Muy buenas noches, les saludamos cuando son las 9 y 6, estamos en directo desde los estudios de Radio y Televisión Marchena y queremos seguir alargando esta Semana Santa de 2018 que acaba de pasar. Queremos que continúe viva aquí en nuestro álbum de recuerdos que una vez más abrimos en AESTAES. Aquí vamos a seguir pegando estampas y vamos a hacer balance de lo mejor y de lo peor que nos ha dejado esta semana de pasiones, de emociones que hemos vivido intensamente. Queremos que participen con nosotros y vamos a hacer ese balance con protagonistas, con hermanos mayores, con diputados mayores de gobierno que nos van a contar en primera persona cómo han vivido estas estaciones de penitencia. También les vamos a mostrar ese escaparate ganador de esta segunda edición del concurso que poníamos en marcha y que la verdad tiene un sabor muy marchenero. Se lo vamos a mostrar aquí esta noche en AESTAES y además seguiremos viendo esas fotografías, esos vídeos que nos habéis hecho llegar a través de nuestras vías de contacto. Todo esto y muchas más cosas en unos segundos, cuando comencemos después de este patrocinio aquí en AESTAES. Como siempre en Semana Santa, el bacalao de la cooperativa. Porque en la tienda de Casil tenemos el mejor bacalao, el lomos cortado, desmigado o envasado y siempre a los mejores precios. Ven a la tienda de la cooperativa, donde está el bacalao. La base de tu salud comienza en tus pies. Por eso en Clínica del Pie Podomar ofertamos podología deportiva y realización de estudio biomecánico computerizado, realización de plantillas personalizadas, eliminación de durezas y callosidades, tratamiento de verrugas y del pie diabético, tratamiento del pie infantil. Estamos concertados con las principales aseguradoras. Clínica del Pie Podomar, calle Marco Ruiz, esquina calle La Mina. En Dibend trabajamos desde 1995 con un único objetivo, que nuestros clientes descansen cada día mejor, 20 años pensando en sus sueños, en su descanso, en su hogar, diseñando sus colchones, su sofá y su ropa de cama, para hacerle la vida lo más agradable posible. El mejor colchón y sofá al mejor precio. Dibend, todo para el descanso. ¿Está seguro de que su empresa recibe el mejor asesoramiento pagando los mínimos impuestos? ¿Conoce los resultados que obtiene su empresa en cada ejercicio? ¿Sabías que puedes planificar una herencia y reducir el pago de impuestos? ¿Se asesora adecuadamente antes de firmar un contrato? Todas estas interrogantes tienen respuestas y las mejores soluciones en PESA Asesores. Aljibe, aceite de oliva virgen extra, prensado en frío y sin filtros. Aljibe, descubre el auténtico sabor natural. Pídelo por su nombre. Aljibe, oro de las arenas. Regala el pack de dos botellas de aceite de oliva virgen extra Aljibe. Marciense de aluminio, inmejorables precios en mosquiteras. Una amplia gama para puertas y ventanas, con un cuidado diseño y funcionalidad, y una extensa gama de colores. Y la novedad de mosquiteras diseñadas para filtrar el polen. Ventanas con doble acristalamiento que aislan del frío, del calor y del ruido. Puertas de aluminio blindadas en todos los estilos, colores y acabados, imitación a madera. Además de todos los trabajos en aluminio y cristalería. Cuando piense en aluminio, piense en Marciense de aluminio. No somos mejores, somos diferentes. Muebles Sardia, con más de 50 años como fabricantes, estamos especializados en crear espacio diseñado para ti, con los ajustes que necesitas y tus preferencias, porque somos fabricantes y nos adaptamos a tus necesidades, cuidando todos los detalles con la máxima calidad y distinción que ofrece un producto fabricado manualmente. GESILINE, el mejor internet para empresas y particulares, con tarifas adaptadas a sus necesidades, cobertura en zonas rurales y la posibilidad de centralita virtual. Nuestras tarifas móviles te sorprenderán, con llamadas ilimitadas y 3 gigas de datos por solo 14,90 euros al mes. Descubre la que mejor se adapta a ti. Estudiamos su factura sin compromiso. Tenemos servicio técnico propio. GESILINE, calle Enrique Camacho Carrasco 23. Porque la salud del costalero es importante, en Ortopedia Marchena disponemos de fajas y rodilleras adecuadas a cada necesidad, además de andadores, productos de rehabilitación y ayuda, alquiler y venta de camas y grúas o prótesis de mama. Le ofrecemos atención especializada y personalizada y estamos concertados con el SAS. Ortopedia Marchena, en calle Antonia Díaz, 22. ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta la repostería? Comercial Marchense te ofrece el mejor surtido en sartenes, ollas, cuchillos, envasadoras al vacío y accesorios. Y cómo no, para tus dulces, todo tipo de moldes y complementos. Comercial Marchense, productos de primera marca con garantía, al mejor precio. En Cocinas y Vestidores Jiménez sabemos que realizar un excelente trabajo significa hacer feliz a nuestros clientes por muchos años. Y esa es nuestra meta. Nos diferenciamos por ofrecer los mejores acabados con calidad en cada detalle, con una amplia gama de materiales de última tendencia, con diseños por ordenador para hacer realidad tu proyecto soñado y, por supuesto, al mejor precio garantizado. Visítanos en calle Niño de Marchena, 47, en Aral, en calle Óleo, 66. Ahora en Marchena Centro Auditivo Óptica Rodríguez Barrera, centro utilizado por el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, dotado con las últimas tecnologías para la detección, corrección y ayuda en sus problemas de audición. Pira cita y le realizaremos una revisión audiológica totalmente gratuita. Nuevo plan de subvenciones para la compra de audífonos. Financiación a su medida. En noblemix.es somos líderes en marketing promocional y productos promocionales personalizados. Somos especialistas en la organización de todo tipo de eventos deportivos. Nosotros lo importamos o fabricamos. Nosotros lo personalizamos y nosotros lo entregamos. Trabajamos sin intermediarios, con lo cual el ahorro es insuperable. Les ofrecemos y garantizamos la máxima calidad al mejor precio. Noblemix vuela. ¿Y tú? ¿Vuelas? Recuerda, noblemix.es. Dentista Elisa Isabel Guisado González. Mejoramos el diagnóstico de nuestros pacientes con un nuevo aparato de TAC con imágenes en 3D, además de radiografías panorex y teleradiografías. Incorporamos a nuestros tratamientos la sedación consciente, una alternativa segura y efectiva. Somos especialistas en blanqueamiento dental y ahora ofrecemos relleno de labios con ácido hialurónico. En Dentista Elisa Isabel Guisado González cuidamos tu boca con la mejor sonrisa. Calle Padre Isaac Morillo 23. Averol es una empresa joven y con gran experiencia en el sector de la decoración. Descubre nuevas ideas para renovar tu hogar como estuco, microcemento o pinturas decorativas. Y acabados en diferentes texturas, maderas, efecto piedra o ladrillo, mármol. Te aconsejamos y asesoramos. Conoce todos nuestros trabajos buscándonos en Facebook. Averol, calle Niño Marchena 43. Que suene el llamador de la Semana Santa Marchenera. A esta es. Muy buenas noches. Les saludamos de nuevo. Son las 9 y 14 minutos. Estamos en directo. Así que usted puede participar con nosotros de una forma directa a través de nuestras vías de contacto. Pero estamos en el primero de los programas que vamos a hacer de balance de esta Semana Santa de 2018. Entre hoy y mañana van a pasar por este estudio los diferentes hermanos mayores y rectores de nuestras corporaciones. También vendrán acompañados de sus diputados mayores de gobierno para hacer balance de cómo ha sido esta semana grande que hemos vivido en Marchena. Ayer ya les descubríamos cómo era ese álbum de la Semana Santa y hoy les vamos a mostrar más imágenes. Vamos a entrar más en detalles. Pero no voy a estar solo en este resumen que vamos a hacer de la Semana Santa de Marchena. Así que vamos a saludar a nuestro compañero Antonio Pliego. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? Hemos vivido una Semana Santa intensa, llena de emociones como siempre y con anécdotas que hay que poner sobre la mesa. Pues sí, una Semana Santa completa, gracias a Dios, pero muchísimo frío. Una Semana Santa muy fría y con muchas cosas que contar porque han sido momentos muy intensos y cosas que contrastar. Y hacer balance sobre todo de cómo le ha ido a las hermandades en estas estaciones de penitencia desde 2018. Hay mucho que analizar. Ya saben que no es como solo lo viven las hermandades. También hay que ver cómo lo ha vivido usted. Y por eso les pedimos que a través de nuestras vías de contacto, les recuerdo nuestro WhatsApp 652-900-132. Nuestro correo electrónico a esta es marchena.com o en Twitter, Facebook e Instagram. Nos pueden dejar cualquier opinión, qué es lo que más le ha gustado, qué es lo que más le ha desagradado de nuestra Semana Grande. Y todo eso lo hacemos también a través de esa iniciativa que tenemos, donde ponemos en la presidencia lo que más nos gusta y con cariño y respeto siempre en el carrito de las velas, que es lo que menos nos ha gustado o lo que cambiaríamos de nuestra Semana Santa. Intensamente también ha vivido estos días nuestro compañero Manuel Miguel Sánchez. Manuel Miguel, buenas noches. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, compañeros. Has estado en todas las estaciones de penitencia de nuestras corporaciones y además de una forma activa. O sea que tú también tienes mucho que contar. La verdad es que ha sido una cuaresma intensa, ya lo veníamos diciendo en estos programas anteriores y la Semana Santa evidentemente no ha sido menos. Yo la verdad es que participo bastante en ella, no he dejado rato para nada más que Semana Santa prácticamente y lo que te digo, he disfrutado muchísimo. Como entiendo que todos los compañeros y toda la gente de Marchena, aunque ha sido una Semana Santa un poco complicada con el tiempo, sobre todo a la parte final, pero yo en mi caso, tiempo aparte, gracias a Dios han salido todas las cofradías y yo he disfrutado de todas y la verdad es que bastante contento. Bueno, queremos empezar dándoles las gracias a usted por haber confiado una vez más en estos medios de comunicación, en Radio y Televisión Marchena. Habéis sido muchos los que nos habéis dado mensajes de ánimo, nos habéis dado mucha energía para hacer esta labor tan bonita de transmitirles, transmitirles la Semana a todos los hogares de Marchena y del Mundo y nosotros muy agradecidos. Son muchas las estampas también que hemos recibido en estos días, así que por todo eso, gracias de verdad con letras mayúsculas. Y como decíamos, también queremos agradecerles a todos los escaparates Antonio, Miguel, que han colaborado con nosotros en ese concurso donde hemos visto de verdad verdaderas maravillas. ¿Cuál es el que más os ha gustado además del ganador? Que ahora lo vamos a ver. Hombre, yo no me quiero mojar mucho porque todos han sido, hombre, están muy bien montados y es una forma de colaborar y de engalar nuestro pueblo desde una forma particular y bueno, es una forma de invertir en tu negocio, en tu pequeña empresa. Yo creo que es una iniciativa que se empezó el año pasado y que está teniendo buena acogida por el pueblo de Marchena y que como te digo, bueno, está engalando prácticamente las calles de nuestro pueblo, ¿no? Ojalá el año que viene pues sean muchos más los comercios que se adhieran a esta iniciativa que tuvimos el año pasado. Miguel, incluso este año teníamos un víctico que nos indicaba un poquito por dónde podíamos pasarnos para ver verdaderas maravillas porque había algunas creativas de verdad, ¿eh? Pues sí, haciendo un poco de eco a esas rutas de Belénes también que ya hemos tenido en Navidades, pues se nos ocurrió esta idea de hacer este líptico para facilitar a todos los que quisieran visitar pues estos escaparates magníficos. Para mí son todos ganadores porque cada uno ha puesto su parte y como entiende la Semana Santa, ¿no? Y yo creo que al final es un compendio de todo, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es engrandecer, engrandecer el pueblo, adornar, que al final esa es una parte también que adorna lo que es nuestro pueblo y que da un poquito de compromiso en cuanto a que la gente también pues viva un poco más la Semana Santa y ya te digo que este líptico pues lo hemos tenido presente, lo hemos repartido por todos los establecimientos que han participado aparte también ha estado en la oficina de turismo efectivamente y bueno, yo creo que ha sido bastante buena la acogida que han tenido y yo creo que habrá muchos marcheneros y gente de fuera que lo habrá seguido y habrá ido visitando cada escaparate y como no, como decía Antonio, pues esto al final es una venta también de nuestro pueblo, ¿no? Y animar para el año siguiente pues a todos los comerciantes que aparte de, bueno, de tener el escaparate engalanado para todos los marcheneros a pie de calle, también le damos difusión en todas las redes sociales, en nuestros programas y en fin, en definitiva es un poco de publicidad, ¿no? para ellos Bueno, pues nosotros tenemos que decirles a todos los que nos están viendo que el escaparate ganador finalmente fue el de Modas Martín Portillo en pleno centro de Marchena bueno, pleno corazón también podemos decir, ¿no? porque ahí late mucho el corazón de Marchena estamos hablando del barrio Madre de Dios, en calle Madre de Dios este establecimiento que, como decimos, pues ha sido el ganador de esta segunda edición del concurso de escaparatismo, un escaparate que tenía un sabor muy marchenero porque nos hablaba de esa cuaresma ya cercana a los días de pasión esa cuaresma en la que, bueno, las casas se preparan con las mejores galas para recibir a una semana que esperamos todo el año Vamos, nosotros estuvimos allí con Manuel Martín Portillo que, bueno, nos abrió su casa, su escaparate y nos explico un poquito en qué consistía este escaparate ganador vamos a verlo Bueno, pues nos encontramos en Confecciones en Moda y Hogar Martín Portillo con Manuel que es el establecimiento que ha ganado este escaparate con frade de este segundo concurso que poníamos en marcha aquí en A Esta Es, Manuel, muy buenas Hola, buenas tardes Bueno, en primer lugar, enhorabuena por este escaparate Muchas gracias Un escaparate que ahora vamos a ver muy marchenero y muy cofrade como tenía que ser Sí, yo entiendo como ya te comenté en el slogan que mandé al programa por lo que te decía que he intentado recrear una casa cofrade de las muchas de Marchena que casi todas las casas de hoy de Marchena, casi todas si no hay un costalero, hay un músico, hay un nazareno bueno, nazareno en casi todas, ¿no? pero costalero y músico, pues también suele haber en casi todas y eso es lo que he intentado de recrear una casa de Marchena Bueno, en Marchena le damos a todos los palos y me contabas, Manuel, que esta vez es por el concurso pero que este establecimiento desde casi los comienzos siempre ha tenido ese guiño, ¿no? A lo cofrade La verdad que sí, la verdad que sí yo siempre, siempre el suelo desmontar, no porque sea concurso y nada sino siempre me gusta adornar el escaparate a la fecha de la que estamos en feria de una forma, en Semana Santa como te he dicho anteriormente fuera de cámara en el corpus, suelo montarnos un montón de tallitos de lo que va en el momento Bueno, pues vamos a ver este escaparate que no le falta un detalle Acompáñennos Bueno, Manuel, aquí estamos frente a este escaparate y ahí vemos, como bien comentabas que está pues un poquito representado todos los elementos que conforman una casa marchenera en estos días de pasión En este caso del Dulce Nombre porque nosotros somos del Dulce Nombre y en este caso del Dulce Nombre como está viendo el músico del Dulce Nombre el cuadro que nos falte del Dulce Nombre la túnica, el costalero con el costal del Dulce Nombre el pantalón con la piedad y dulce piedad y todo lo que en este caso es del Dulce Nombre pero es de la Semana Santa de una casa normal en Semana Santa que está todo preparado para el día en este caso el Jueves Santo Bueno, y la gastronomía también típica del Jueves Santo antes de salir a ver la procesión los bizcochos marcheneros y esos arroscos, ¿no? Hombre, yo en mi casa como se suele hacer eso cuando nos estamos vistiendo de Nazareno pues te como un par de bizcochitos para que después, para amortiguar un poquito después la carrera hasta que vaya a comer después cuando venga ya a las dos de la mañana entonces un bizcochito y que más típico de Marcena que el bizcocho Manuel, ¿y quién ha montado este escaparate? ¿Tú solo o te han ayudado aquí un poquito? La verdad que lo he montado yo solo porque yo normalmente, mi mujer está aquí conmigo, ¿no? pero ella en ese, de eso normalmente lo monto yo siempre porque yo llevo muchos años, bueno, llevo toda mi vida en la tienda, ¿no? y entonces pues siempre, ella, que pendeja a mí siempre que lo monte yo aunque siempre lo monto yo, los escaparates lo monto yo Bueno, en Marcena es difícil no encontrar a alguien cofrade pero para montar este escaparate uno tiene que tener el pellizquito de gustarle esta tradición tan nuestra, ¿no? Hombre, la Semana Santa aquí, es que no le gusta aquí en Marcena, la Semana Santa yo creo que aquí en Marcena, que no le guste la Semana Santa hay muy poquita gente, ¿no? que no le guste y entonces, y aquí, bueno, aquí esta casa sí es cofrade nosotros somos cofrades todos Pues Manuel, muchas gracias por participar enhorabuena y que sigamos muchos años más viendo escaparates como este Muchas gracias a ustedes A esta es En A esta es, te damos la palabra Si algo no te gusta de nuestras cofradías o alguien no se ajusta a tu forma de pensar a través de nuestras vías de contacto lo puedes mandar, con respeto y cariño al carrito de las velas Si por el contrario, quieres alabar o poner en valor algo relacionado con nuestra Semana Santa colócalo en un sitio de honor en la Presidencia Además, a través de WhatsApp tienes la opción de enviar un mensaje de voz a la Presidencia o al carrito de velas En A esta es, tú tienes la palabra El preludio a los días de pasión no pudo ser más fervoroso Por primera vez y tras la prohibición del arzobispado de que el cautivo y Madre de Dios de la Merced desfilasen en pasos procesionales nuestro Padre Jesús de la Salud recorrió las calles de la Feligresía de San Miguel acompañado de una muchedumbre que no lo abandonó en ningún momento pese a la temperatura imperante esa noche El resultado un acto piadoso lleno de respeto íntimo a pesar del público congregado y uno de los viacrucis más concurridos que se recuerdan en los últimos años Así eran los momentos previos a la llegada de la Semana Santa de 2018 un sábado de pasión que se vivió de una forma íntima a pesar de la muchedumbre que se congregó alrededor de las andas de nuestro Padre Jesús de la Salud No sé cómo lo vivieron nuestros compañeros Antonio y Miguel pero a mí me sorprendió Sé que esta asociación siempre ha tenido pues muchos fieles muchos seguidores estas imágenes ya cuentan con mucha devoción pero la respuesta del pueblo de Marchena fue masiva en ese sábado de pasión Eso precisamente lo que tú has dicho yo creo que es la respuesta del pueblo de Marchena ante la situación que hay con la asociación Madre Dios de la Mercena que la primera salida que ha tenido la imagen aunque ha sido en Viacrucis pues ha sido masiva la asistencia de gente y es una forma de apoyar a la gente de la asociación y a la asociación Una asociación que a mi parecer está haciendo las cosas de una forma muy correcta porque a pesar de esa prohibición por parte del arzobispado a que realizaran pues su procesión la que estábamos acostumbrados a ver en los últimos años ellos la han acatado como no podía ser de otra forma y además pues lo han hecho de una forma íntima sin demasiado ruido y bueno al final yo creo que se ha ganado el respeto también del resto de corporaciones y de Marchena Es que es lo que hemos hablado es lo que tenía que hacerse aquí en Marchena hemos andado como ya estuvimos aquí aquel día a dos miembros de la asociación hemos dado el paso atrás para coger impulso y lo primero era hacer esto lo que se hizo este Vía Crucis ver que se apoya ver que el pueblo está con con la asociación con las imágenes que estaban en San Miguel pero allí no se cabía y ayudar siempre a que esto vuelva otra vez a andar y volvamos otra vez a coger las telas que necesitamos para que esta asociación vuelva a tener digamos esta bueno a intentar formar lo que estos años hemos tenido intentar formar otra vez que volvamos a tener estas imágenes de la calle en Semana Santa como lo hemos tenido en los últimos años y que por supuesto el día de mañana sea una hermandad y bueno y resaltar que están en su casa y que tienen su vida como lo hacían en Madre de Dios pues igual pero en San Miguel han tenido sus cultos en el mes de marzo del Señor y bueno el otro día participaron también en la procesión de Dios en fin que participan en todo lo que hacían antes en Madre de Dios lo siguen haciendo en San Miguel que también es su casa y como dice Miguel bueno pues ojalá dentro de no mucho tiempo pues vuelvan a su casa que sería buena señal y que en un futuro pues fueran hermandad sería señal de que ya tienen esa madurez para dar ese paso y que el arzobispado y la iglesia así lo reconozcan la verdad es que no es fácil hacer lo que hace la asociación porque ya tenían pues como decimos unas expectativas para sus sábados de pasión y recordemos que en pueblos cercanos como por ejemplo la campana hay asociaciones que no son reconocidas por la iglesia que las podemos llamar como piratas que oye se saltan a la torera pues todas estas estas disposiciones de parte del arzobispado y sacan pasos ahí a diestro y siniestro cosa que no ocurre en Marchena donde se toma con mucha seriedad este tema hombre todos conocemos algún pueblo tú has dicho la campana sí la campana pero que en Sevilla pase igual y en muchísimos pueblos pase igual que ocurre que a lo mejor no ha tenido la repercusión a nivel del arzobispo o arzobispal ¿no? para que ocurra esto o no han tenido la fuerza de parar eso o no saben muy bien por qué pero esto ocurre esto ocurre todos los días hablando un poco plata ¿no? y bueno yo creo que si se toma la determinación de hacer con una asociación de un pueblo como en este caso Marchena pues yo creo que deberían de generalizar este tema y hacer las cosas pues bien en el resto de la provincia por lo menos ¿no? Lo que pasa es que eso es un problema que bueno que la iglesia no puede meter mano ¿no? porque tú como asociación cultural o otro tipo de asociación puedes hacer lo que quieras pidiendo permiso al ayuntamiento del pueblo o de la ciudad y puedes sacar un paso con una banda que tú contrates y ya está y al margen totalmente de la iglesia evidentemente y éticamente no es lo correcto ¿no? evidentemente la asociación y cualquier hermandad de Marchena y de cualquier sitio pertenece a la iglesia pertenece a su parroquia y está dentro de la de la en fin de la iglesia local ¿no? en este caso así que bueno desde aquí felicitar a la asociación Madre de Dios porque en todo momento ha acatado y está dentro del marco eclesial ¿no? por así decirlo así que desde aquí darle mucho ánimo bueno y también fue muy bonito el momento que se vivió el domingo de Ramos porque una representación de la asociación parroquial Madre de Dios fue pues en la presidencia con la hermandad de la borriquita acompañando pues a esta cofradía por el 800 aniversario de la fundación de la Orden de la Merced ellos son mercenarios y bueno hicieron un breve recorrido desde San Agustín hasta San Miguel pero fue muy íntimo y oye una forma también muy bonita ¿no? de conmemorar este octavo centenario de la Orden de la Merced bueno pues así se vivió el Sábado de Pasión le deseamos que el próximo septiembre cuando salga Madre de Dios de la Merced también en ese Vía Lucis pues el pueblo de Marchena le responda de la misma forma seguro que sí y que bueno en próximas Semanas Santas pues podamos ver cómo esta asociación va escalando pasos hasta llegar a su meta a ser una hermandad nos vamos ahora hasta la madrugada de bueno del jueves al Viernes Santo con la hermandad de la Veracruz danos su opinión por Whatsapp en el 652 900 132 a través del correo electrónico en aestaesmarchena arroba hotmail punto com y agréganos a las redes sociales Facebook Twitter e Instagram tecleando a esta es Marchena a esta es la noche del jueves santo la protagonizó como no podía ser de otra forma el señor de la Santa Veracruz y nuestra señora de la Esperanza Coronada fieles y devotos llenaron las inmediaciones de lo que en su día fue el convento franciscano gustó mucho la uniformidad que cada vez más se va dejando ver en todos los tramos de Nazarenos el cortejo solemne y el crucificado con sones clásicos como Requiem a pesar del frío muchos fueron los que acompañaron a la corporación en la primera parte de su estación de penitencia se dejó de pasar después de algunos años por la plaza de San Isidro y se llegó de nuevo al templo para poner punto y seguido a una nueva madrugada de esperanza así se vivía esa noche de jueves previo ya a esa madrugada que fue fría pero de donde pudimos recibir como siempre el calor de las imágenes de la hermandad de la Santa Veracruz para contarnos cómo fue esa estación de penitencia tenemos a su hermano mayor Jorge del Pino Jorge buenas noches y también a su diputado mayor de gobierno a Antón Jesús la Bella vamos a saludarlo Antón Jesús buenas noches bueno gracias por estar aquí en este programa de balance en A esta es cómo se ha vivido por parte de vuestra hermandad esta estación de penitencia en el 2018 una estación de penitencia que habéis hecho con el frío que casi ha marcado la jornada sí, sí como lleváis como habéis dicho un par de veces ya la noche del jueves santo fue una noche fresca una noche fresca como decimos por aquí hizo frío eso se notó la gente y la comodidad de la gente y en cuanto a cómo vivimos nosotros la estación de penitencia bueno la sensación que tenemos nosotros es una sensación buena sensación de que tenemos que seguir mejorando tenemos que seguir trabajando durante todo el año para conseguir una sensación de penitencia menor que la que tenemos pero la sensación es positiva una de las primeras cosas que ha llamado la atención y que teníamos ganas de ver ya en esta en esta primera semana santa era pues esa uniformidad que se va viendo ya en las túnicas recuerden que esta hermandad pues pretende entre este 2018 y el próximo 2019 pues unificar todas las túnicas en los tramos del señor y de la virgen ya se veía pues esas primeras túnicas de tercio pelo que le daban pues como decimos mucha uniformidad nunca mejor dicho sí nosotros creemos que aproximadamente el 70 o 75% del cuerpo de nazareno del señor iba ya con la nueva con la nueva uniformidad y la virgen claro la virgen como no podían cambiar hasta el año que viene porque la virgen no podía los nazarenos del tramo de la virgen no podían cambiar solamente el antifaz y seguir saliendo con la capa y el síngulo sino si cambiaba que el antifaz tenían que cambiar la uniformidad entera y pasar este año al señor con lo cual los de la virgen se han retinido un poco para el año que viene Antonio Jesús se ha visto mermada por esta cuestión bueno el número de nazarenos o se ha visto que ha incrementado sigue igual pues la verdad es que no todo lo contrario nosotros este año hemos subido el número de acompañantes de nazarenos cuando hablamos días antes creo que fue el jueves de pasión que estuvimos hablando a través de la radio para ver las papeletas de sitio la verdad es que en aquel momento estaba la cosa un poco tranquila este año también ha sido un año muy atípico porque la solicitud de papeletas de sitio parece que ha habido una recta final que es donde todo el mundo ha apretado el acerado y ha ido sacando las papeletas de sitio porque al principio yo veía el ambiente muy parado muy parado muy frenado no sé qué es lo que pasaba de hecho incluso tuvimos que ampliar plazos de solicitud de papeletas de sitio y a última hora nos han faltado incluso papeletas de sitio porque hubo gente que no sé quizás por el último año de la capa o por lo que sea han decidido salir y hemos este año se ha incrementado significativamente con respecto a otros años anterior quizás también los últimos días aunque sea ya lo típico que hemos hablado los últimos días de cuarema cuando teníais las solicitudes para repartir eso el mal tiempo que vino también que la gente se echó un poquito atrás y yo creo que unido al tema del cambio y todo eso pues a lo mejor la gente espera la última hora para la última hora sí puede ser ya te digo yo el inicio fue muy parado y no sé lo que pasaba yo veía que incluso por la página web que es cuando ahí no influye el tiempo porque eso es el método más cómodo desde tu casa donde con el teléfono móvil mismo puedes solicitar la papeleta de sitio y también estaba muy parado la solicitud entonces bueno ya a última hora sí empezó la cosa ahí cogiendo ya su forma normal de años anteriores pero lo que más me sorprendió fue la semana justo incluso los días en que estábamos haciendo el reparto llegaba gente a recoger su papeleta de sitio pero no solicitaban papeleta de sitio nueva mira que es que se me ha pasado que no he podido pedirla que me falló internet y demás en definitiva estamos para echarle una mano a todo el mundo y para servir a nuestros hermanos y se la facilitamos el año que viene Antonio Jesús cuando estén todas las túnicas uniformadas y demás se puede cambiar gente del señor a la virgen y viceversa ¿no? ¿va a haber un límite de edad en el señor o en la virgen? la verdad que ese es un asunto que todavía no tenemos que cuadrar mejor tenemos que sobre todo porque claro habrá gente de la virgen que quiera seguir yendo con la virgen y habrá gente del señor que no quieran pasar a la virgen sobre todo los más jóvenes o los más mayores la verdad es que te digo es un asunto que todavía tenemos un año por delante gracias a Dios y lo iremos discutiendo además a ver de qué manera podemos que todo el mundo vaya en la parte el cortejo que más le apetezca lógicamente pero tampoco precisamente el tema del cambio de túnica además de una cuestión estética también se trata hombre de que el balance y de que vaya todo un poco más compensado porque actualmente vosotros sabéis que el tramo de la virgen lleva significativamente bastante más nazarenos que el del señor entonces bueno eso a la hermandad también le da mucho más juego para poder compensar los tramos y que no vaya todo tan cargado en la virgen ahora ¿cómo lo vamos a hacer? pues la verdad es que todavía no lo sabemos y Antonio Jesús si nos vamos un poco a la calle el jueves santo y teniendo ya ese cambio de recorrido que hicisteis ¿habéis valorado la modificación del cambio en cuanto a lo que es el agrupamiento de la hermandad o tiempos a cumplir? no sé ¿cómo lo habéis visto ese año? en cuanto a los tiempos a cumplir bueno el paso del señor llegó conforme a la hora que se tenía establecida el paso de la virgen el paso de la virgen llegó un poquito más tarde pero también es verdad que los fiscales del fiscal del paso de palio y demás y el paso del señor que están constantemente coordinados pues sobre todo ya la virgen ya estaba donde tenía que estar que eran los cantillos estaba a la hora que estaba prevista pero luego lo que es la rampa de su vida porque en San Francisco la verdad es que no apretamos mucho tampoco en el tema de horario porque es una vez al año y el ambiente era muy bueno el ambiente era muy bueno como siempre y íbamos bien de tiempo entonces decidimos bueno tener un poco más de manga ancha en este aspecto aún así la virgen entró 15 minutos más tarde o algo así de lo previsto pero ya os digo no había una prisa especial porque la virgen se entra ya en la capilla y decidimos el señor si entró a la hora que tenía que entrar y con respecto a hombre yo entiendo que hemos ganado en comodidad hemos ganado en que sobre todo los más jóvenes pues han aguantado mucho más tiempo en organización no tanto porque bueno ya sabéis que una vez que nosotros salimos de San Juan y nos adentramos en lo que es Padre Marchien y demás ahí la hermandad ya va mucho más organizada y a nosotros el talón de aquí de nuestro está en la visita al Santísimo en San Juan que es donde repetimos una segunda salida de lo que es la cofradía y ahí siempre hay un poco de más de más desorden con el tema de las bandas las bandas de la banda el Señor nos deja un hueco muy grande cuando cuando entra todo el cortejo del Señor en San Juan la banda te deja un hueco que hay que cubrir con la gente de la Virgen que vienen detrás en fin ahí hay un poco más de y que yo creo que va a seguir repitiéndose siempre porque es inevitable somos mucha gente y poner a todo el mundo de acuerdo es complicado pero a partir de ahí ya ya lo que es el acompañamiento la organización el discurrir del cortejo por las calles normal se está convirtiendo la calle San Francisco que estábamos hablando antes sobre todo con la subida de la Virgen en un momento muy especial de la Semana Santa porque cada año hay más gente delante del paso esperando a la Virgen además nosotros lo agradecemos porque la hermandad de la Veracruz ve que el jueves santo por la noche si no es por frío es por calor si no es porque al día siguiente es Viernes Santo y la gente se reserva mucho por lo que sea la verdad es que hombre adolecemos de gente acompañando a la hermandad sobre todo la zona de San Juan y todo eso estamos sí a partir de Padre Marchena cuando la gente empieza efectivamente Calle Las Torres muchas veces pasamos por allí y hay más bien vamos escasos por decir que vamos solos pero ya una vez que llegas a la calle San Francisco cuando tú encuentras el calor de la gente que está esperando a que llegue a la Veracruz para hacer hombre es que la que no ya te primero te relaja un poco más porque ya estás allí ya está el día prácticamente terminado y si ha salido todo bien bueno pues ya la Virgen que es el cortejo el último que entra pues nos dejamos que la gente esté un poco disfrutando más de la recta final del jueves santo se ha notado esa media hora con respecto a otros años esa media hora de adelanto yo creo que había algo de más gente yo creo que sí que se ha notado yo creo que sí porque yo recuerdo el año pasado la calle Las Torres era nadie hasta que no llegaba a la zona conflictiva que están tanto de moda ahora en las redes sociales incluso el año anterior Jorge 2016 que fue de un frío tremendo igual de frío que este año no había nadie en San Andrés en la calle Las Torres no había nadie este año sí había desde la verdad que esa parte ya que cogemos nosotros este año lo he notado yo desde la mitad de calle Carrera hasta la calle Las Torres menos gente que en el resto del recorrido lógicamente pero más gente que otros años recordemos para los que nos están viendo que el cambio de recorrido al que estamos haciendo alusión es que la hermandad ha dejado de pasar este año por calle Jamaya por calle Majón por esa plazuela de San Isidro y han seguido pues directamente por calle Carreras para buscar San Andrés ahora que estamos hablando también un poco de los cantillos y que bueno algunos oyentes y televidentes pues nos mandan esos mensajes diciendo los cantillos son muy conflictivos hay gente a favor gente en contra mucha gente dice que es un tema muy recurrente en el programa no es que lo saquemos nosotros nosotros simplemente nos limitamos a leer los mensajes que nos hacen llegar y parece que es algo que preocupa a muchos cofrades la hermandad de la Veracruz está a favor de seguir pasando por ahí o piensa a lo mejor una alternativa para evitar los cantillos porque yo creo que es una pregunta que le vamos a hacer a todas las hermandades cantillos sí o cantillos no un sitio tan emblemático y que últimamente está tan estigmatizado de todas formas matizo por los cantillos tendrá que pasar en algún momento es decir que no sea por la zona conflictiva y que sea por otra parte pero por los cantillos tiene que pasar pues si no es complicado pasar por allí claro bueno la hermandad de la Veracruz siempre está abierta a cambio de recorrido no es que lo esté buscando pero siempre está abierta para lo que es mejorar nuestra estación de penitencia al santísimo que es nuestro objetivo principal pero también te digo que no estamos planteando ahora es mito ningún cambio pero que tampoco estamos cerrados a nada y que nosotros ahora es mito plantearnos algo para evitar la zona conflictiva no nosotros para evitar la zona conflictiva no nosotros buscaremos alternativas para mejorar la estación de penitencia de la hermandad de la Veracruz no para evitar nada esta semana santa esta estación de penitencia también ha tenido un carácter especial porque vuestra corporación la de la Veracruz la más antigua de Marchena cumplía 485 años en este 2018 o sea que también era un motivo de celebración con esta estación de penitencia la verdad que que sí que a nosotros nos da mucha alegría cada 7 de febrero cuando cuando nos reunimos en la capilla y celebramos una santa misa dándole gracias a Dios por por nuestros antepasados que que nos han llevado que han llevado a la hermandad de la Veracruz hasta donde donde estamos Antonio y vas a preguntar algo sobre el sudario del señor no le comentaba antes fuera de cámara a Jorge le estoy mirando para allá porque estaba viendo la Virgen de la Esperanza se te nota y le preguntaba por el sudario porque el señor este año no ha salido con el sudario que estábamos acostumbrados hace 7 o 8 años ya ha seguido a verlo con el sudario y no sé te pregunto de nuevo si bueno pues en el grupo de mayordomía y priochía cuando estaban preparando esta esta cuarema a la hora de 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 ver el sudario como como estaba le nos surgió una duda del estado en que tenía el sudario y en el mes de enero o mediado de enero pues se llevó a un restaurador de tejido de Sevilla para que nos diera un para que nos diera un informe del estado de en que se encontraba el sudario nos dijo que estaba en un estado deficiente que y que cada vez que se hiciera uso de el po iba y empeorando pero eh que nos recomendaron de que se restaurara nos han dado nos han dado ya una forma de restauración y un presupuesto de restauración y y nos nos recomendaron de que no se utilizara hasta que no se volviera hasta que no se restaurara con lo cual mirando lógicamente por el patrimonio de la hermandad pues decidimos de que este año como tantos años saliera sin el sudario con la corona de espinas y y las potencias sí que es una imagen que que yo no la recuerdo yo por lo menos no la recuerdo no sé si si saldría antes porque yo yo lo conozco o o sin nada o con corona de espinas y y y sudario pero solamente con corona de espinas y potencias no lo recuerdo y entonces decidimos eso no utilizarlo este año y restaurarlo y reestrenarlo el año que viene y también han quedado muy bien los dos relicarios con las dos reliquias de que se han estrenado este año y ahí pasaron a la hermandad este año ha quedado muy bien y para nosotros es un gran orgullo delante lleva adelante de la delantera del paso de de Santa María Virgen de la Esperanza la reliquia de Madre Carmen una gran franciscana y de nuestro patrón San Francisco de Asís bueno ha creado también un poco de controversia esto no lo decimos con ánimo de crear polémicas sino por aclarar un poco ese tema que habéis tenido con los acompañantes sobre todo del paso del señor verdad que habéis puesto como unos límites para que no sea en demasía la gente que al final iba vestido de paisanos en vez de revestido de túnica ¿no? como manda las reglas de la hermandad pues sí el bueno nosotros veníamos notando últimamente un incremento de acompañantes del señor pues muy grande la verdad que es muy grande y además un un número que después no se reflejaba en el Cuevesanto en la calle porque si nosotros nos piden por ejemplo 70 papeletas de sitio para acompañar al señor de la Veracruz pues perfecto nosotros damos 70 pero siempre que cumpla con la estación de penitencia ahora cuando nos solicitaban 70 papeletas de sitio y después durante el recorrido iban los mismos 30 que todos los años pues mira aquí algo estamos aquí algo estamos haciendo mal o los hermanos o nosotros después también la obligación de los hermanos es si tu salud te lo permite aceptación de penitencia ante el Santísimo de San Juan en la noche del Juevesanto revestido de la Tunja de la Hermandad con lo cual es lo que nosotros queremos fomentar la obligación que nosotros tenemos que llega una persona como han llegado muchas personas con 30 años 40 años solicitando una papeleta de sitio para acompañar el señor porque su estado físico no le permite hacer la estación de penitencia revestido de túnica como mandan la regla se la hemos dado sin ningún problema y lo que queremos es fomentar lo que dice la regla que los hermanos acompañen a los titulares revestidos de túnica quizás habría que hacer a lo mejor a la llegada a la capilla el recuento de los hermanos que han ido y al año siguiente no se hace y si esos mismos hermanos vuelven a solicitar se le da otra vez si hasta que este año ya no es que no hayamos dicho que no sino que buscando eso eso lo primero una cosa eso y otra cosa fomentar lo que nos dice la regla lo que nos manda como obligación la regla que acompañar revestido de túnica pues es lo que nos ha llevado a tomar esta esta decisión bueno Jorge Andrés Jesús con qué estampa con qué momento de vuestra estación de penitencia o de la semana santa general os quedáis este año bueno yo yo de mi hermandad me quedo con la subida del señor por la calle de Torigo Sánchez que yo gracias a Dios no la veo pero la percibo porque veo la cara de la gente el olor de la calle la luz de la calle y la verdad que me parece una calle y una hora hecha para el paso del señor de la Veracruz y me quedo lógicamente con con la la estación de penitencia antes de santísimo propiamente dicha cuando llega la hermandad de la Veracruz antes de santísimo y me quedo también con con la entrada de la Virgen de la Esperanza en la capilla a los a los zones del himno de la coronación con los hermanos tarareándola y cantándola también me quedo con esto ya más que fue todo cuadrado todo cuadrado la capilla oscura la luz de las velas la candela terminó el himno el vaso la verdad que si podrían a preparar estas cosas salen espontáneas y y nacen del corazón así que esto es maravilloso y después de la semana santa general me quedo con muchísimo porque a mí me gusta todo es difícil es difícil elegir es cierto Antonio Jesús cuál es tu momento cuáles son tus estampas yo me voy un poco a la parte opuesta a mí de mi hermandad en particular me ha gustado este año mucho lo que hemos hablado hablando antes ese trozo final esa recta final de la calle San Francisco tanto del señor como la Virgen de estaño a mí me pilló iba yo con el paso de palio por la calle Las Torres porque además había que coordinar con el tema de la entrada con la Virgen porque también hay que hay que ir coordinando que la gente vaya entrando bien que no se quede la hermandad sola porque la gente llega y empieza a andar y te dejan el palio solo entonces hay que ir parando a la gente los diputados de tramo tienen que ir frenando un poco pero bueno pude ver un poco la entrada del señor y ya acompañé a la Virgen hasta la capilla esa parte me gustó mucho luego de la semana santa en general hombre bueno me gusta casi todo pero me he quedado este año un poco con un mal sabor de boca por la poca gente que he visto en general sobre todo en el último tramo en la última recta de la semana santa la última fase desde viernes parte del jueves santo viernes y sábado he visto poca gente en la calle he visto poco ambiente y eso la verdad es que ha sido un poco un mal sabor de boca que espero que el año que viene si el tiempo ojalá sea un problema del tiempo el tiempo influye el tiempo influye pero bueno Marchena siempre es un pueblo que se ha caracterizado por ser muy cofrade contra viento y marea entonces este año yo he visto poca gente pero bueno espero que el año que viene Dios los quiera nos acompañe el tiempo y después vamos a ver otra vez las calles llenas de gente bueno pues Alberto si me permite esto es un programa en directo está bien mucha gente ahora mismo y bueno nuestro televidente pues nos hacían una pregunta para los miembros de la Vera Club nos decían un poco conforme lo que estábamos hablando de los hermanos acompañantes nos decían ¿por qué se tenían que incorporar los hermanos hermanas acompañantes en la calle si son hermanos y pagan su cuota como el hermano que se viste de túnica? me parece una falta de respeto hacia dos acompañantes eso lo dice un televidente no sé si queréis comentarle un poco este año los hermanos acompañantes se han incorporado en la calle porque no se les ha facilitado una papeleta de sitios a los que no cumplían con los requisitos que que la Junta había puesto para eso a ver una falta de respeto no ha sido porque nosotros le hemos dado la explicación a todo el que se ha acercado se le ha dado la explicación pertinente de por qué no se le daba la papeleta de sitios en primer lugar la papeleta de sitios se facilita a aquellos hermanos que van como dicen las reglas es decir tú tienes que acompañar a tu hermandad en el revestido de túnica si no lo haces así tienes que tener unas razones que yo entiendo que son perfectamente lógicas y razonables por las cuales no se te da la papeleta de sitio si tú vienes como ha dicho Jorge y nos da una explicación que tampoco hemos montado un tribunal médico allí diciendo a ver a usted qué le pasa no no mira yo no puedo salir de túnica por esto por esto por esto incluso ha habido algunos que han venido mira no puedo salir de túnica porque no tengo bueno pues oye en la hermandad hay túnica libre este año le hemos facilitado túnica a gente que ha venido porque no la tenían que es aquí aprovecho para decirle a todos que el año que viene dentro de estas posibilidades se le va a facilitar túnica a todo el que las quiere luego hay una cuestión eso en primer lugar es una cuestión que lo que queremos es intentar que los hermanos vengan de túnica en segundo lugar la capilla ya sabéis cómo es o sea tiene una un espacio muy limitado tiene un aforo muy 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 limitado si alguien tiene que ceder sitio a alguien son los que no vienen de túnica con respecto a los que están de túnica que son los que si vienen a realizar una estación de penitencia como lo dice la regla de la hermandad si nosotros tuviéramos un templo como San Miguel o Santo Domingo o San Sebastián pues mira por lo mejor no sería un problema tan grave pero teniendo en cuenta los problemas de organización que tenemos dentro y de coordinación por lo más lógico es que nosotros no vamos a negarle a nadie que vaya de paisano detrás de nuestros titulares porque sería absurdo nosotros no podemos no somos dueños de la calle pero dentro de lo que se puede hacer dentro de lo que podemos hacer para que nuestra hermandad vaya lo más acompañada posible de hermano Nazareno que es como debe de ser hombre vamos a intentar hacerlo es más yo creo que lo hacemos en pro de la hermandad de los mil y pico de hermanos de los cerca de mil quinientos hermanos que somos a mí personalmente me da igual yo voy como tengo que ir como creo que tengo que ir y ya está antes iba de costalero ahora voy de túnica si vuelvo otra vez de costalero iré pero a mí me da lo mismo todo lo que se hace se hace en pro de nuestra hermandad y falta de respeto ninguna porque además ya te digo allí ha habido yo personalmente este año he estado con un tiempo ilimitado para todo el que haya querido venir a pedir explicaciones de por qué no se le ha dado para hablar de sitio he estado allí incluso hay gente que ha venido dos veces y se ha dado las explicaciones que haya que haya querido vuelvo nada hay que dar la explicación para esta persona claro que sí bueno pues Jorge del Pino Antonio Jesús la Bella gracias por haber estado aquí enhorabuena por vuestra estación de penitencia y nada que nos vemos pronto hablando de otros temas como los altaritos que están ya a la vuelta de la esquina en las cruces de mayo y todo lo que la hermandad de la Veracruz siempre está organizando muchas gracias muchas gracias nosotros continuamos aquí en A Esta Es recuerden que estamos en directo y ahora nos vamos a ir hasta el miércoles santo A Esta Es en A Esta Es te damos la palabra si algo no te gusta de nuestras cofradías o alguien no se ajusta a tu forma de pensar a través de nuestras vías de contacto lo puedes mandar con respeto y cariño al carrito de las velas si por el contrario quieres alabar o poner en valor algo relacionado con nuestra semana santa colócalo en un sitio de honor en la presidencia además a través de whatsapp tienes la opción de enviar un mensaje de voz a la presidencia o al carrito de velas en A Esta Es tú tienes la palabra El miércoles santo en Marchena está bendecido por Santa Clara una santa que una vez más fue testigo de la salida del paso de misterio del señor de la humildad antes de ser prendido ante la multitud que se congregaba alrededor del templo una legión romana llegó desfilando al encuentro del señor que finalmente fue sentenciado a muerte tras la sentencia la luz de una madre María Santísima de los Dolores que de nuevo hizo acto de presencia bajo su palio en el patio el tramo cero la esperaba con la emoción de cada miércoles santo la noche siguió por la casa del escudo y en su estación de penitencia destacar el percance de algunos costaleros del paso de los dolores una virgen que de nuevo regresó a Santa Clara con pétalos y palmas recuerdos del miércoles santo como decíamos una jornada que está bendecida por Santa Clara quizás fue uno de los días más favorables donde la temperatura estuvo mejor durante estos días de pasión y para hablarnos de la estación de penitencia de la hermandad de la humildad tenemos a su hermano mayor a Antonio García Lizana Antonio muy buenas noches y también a su hijo que es diputado mayor de gobierno Jaime García Martínez Jaime muy buenas noches decíamos que la semana santa mejor ha estado marcada por esa inestabilidad con el frío con algunas gotas de lluvia pero el miércoles santo como siempre bordado bueno tenemos esa suerte no sé si será por aquello de los huevos o no sé pero la verdad es que tenemos suerte y raro es el año que tenemos problemas en cuanto a la meteorología y como vivió la hermandad esta junta de gobierno esta estación de penitencia del miércoles santo pues la verdad es que fue una noche espléndida en todos los sentidos yo creo que la estación de penitencia se desarrolló dentro de la normalidad en fin o sea que fue una magnífica estación de penitencia y la verdad es que estamos satisfechos este año entre algunos de los estrenos que tenía la hermandad era un poco la restauración del dorado de la canastilla del canasto del paso del misterio si lo que pasa es que no se ha podido completar por falta de tiempo y entonces pues se ha restaurado lo que es la canastilla la parte más alta y los respiraderos pues se han dejado para el próximo año en fin se ha hecho una restauración sobre todo de limpieza y de restaurar pues algunos roces que tenía y en fin algunos defectos y la verdad es que está quedando bien Jaime tú como diputado mayor de gobierno como ha estado el número de nazarenos se ha incrementado este año se ha visto mermado hemos visto de verdad muy buena con postura de todos los tramos se nota el trabajo ya de años y como se van tomando la idiosincrasia también cada uno de los hermanos y hermanas si son ya varios años los que llevamos trabajando y más o menos siempre son el mismo grupo de gente los que trabajamos no solo estoy yo está también los celadores los auxiliares en fin hay un grupo de personas que todos los años más o menos seguimos la misma tónica y después en cuanto al número de hermanos pues más o menos las cifras son muy similares a las del año pasado hemos ido incrementando durante estos años poco a poco el número de hermanos y más o menos este año han sido prácticamente los mismos que el año pasado sobre unos 330 hermanos de túnica y demás yo siempre me pregunto una cosa porque debe de ser complicado el tema de la organización en la capilla de Santa Clara que hombre es una capilla que tampoco es demasiado grande cuando salen los romanos bajan la calle Sevilla y se compenetran una compenetración que eso es culpa en el buen sentido de la palabra es tuya del diputado mayor de gobierno porque hay que coordinarlo todo muy bien bueno hay que coordinarlo todo muy bien pero no solo es cosa mía en ese aspecto en el tema de los romanos pues también tenemos a José Antonio Pérez que se encarga y lleva muy bien todo lo que es el tema del cuerpo de armado y entonces pues sí hay que compenetrar tanto una cosa como otra la entrada de ellos en el patio el prendimiento también el prendimiento efectivamente son varias cuestiones que tienes que tener muy claro el tiempo que tienes para ella el momento en el que hay que hacerla y tiene que haber una coordinación buena entre todos los que formamos más o menos el cuerpo de los que estamos allí dedicados a controlar a controlar la salida de la hermandad en este caso Jaime yo en favor vuestro evidentemente yo llevo varios años viviendo desde dentro porque bueno yo soy costado de la Virgen y la verdad que es una tarea ardua el organizarse dentro yo lo vivo todos los años y este año también lo he vivido y evidentemente estás ahí desde ese púlpito que se te vea bien para que todos hermanos estén en su sitio toda cada corporación cada tramo cada insignia todo y lo veo trabajar todos los Miercoles Santos y la verdad es que bueno le quería ese doy fe de que es un trabajo constante tuyo ahí durante todos los días ese día concreto para la organización y bueno que darte la enhorabuena porque la verdad es que al final bueno salen las cosas bastante bien simplemente era un poco el detalle te lo agradezco te lo agradezco pero vamos eso el espacio es el que el que hay ahí no puedes hacer absolutamente nada y después ya es más o menos organizarte tú y ver la forma de ganar más espacio ya en su día o cuando entramos modificamos la posición de los pasos a la hora de la salida en fin modificamos los sitios donde debían salir cada tramo de Nazarenos y demás pero en fin eso es cuestión de organizarse yo vi a lo mejor en ese momento que eso se debería hacer de esa manera pero el que venga detrás mía a lo mejor piensa de otra forma y a lo mejor lo organiza es capaz de organizarlo el paso del señor cuando abren las puertas está prácticamente en la misma puerta está prácticamente en la calle efectivamente nosotros sacamos a los nazarenos los tramos todos los tramos del señor se sacan en ocho minutos y el paso del señor está en la calle en menos de diez minutos está ya en el patio de Santa Clara es algo que me ha llamado mucho la atención a mí personalmente creo que todas las hermandades han hecho un esfuerzo por que los nazarenos sufran lo menos posible y también el público que va a por ejemplo a presenciar una salida pasó por ejemplo en la borriquita que se le pusieron las potencias en calle Sevilla no en la salida para ganar para bueno hacerlo en fase y no todo de una vez lo que estamos hablando de la hermandad de la humildad y hemos visto también otros casos donde parece que lo que se está pretendiendo es que el cuerpo nazareno siempre estén dando y al final el marchinero marchinero o el espectador que vaya a disfrutar de una conflatía pues no esté en esos paros interminables la verdad es que es algo también de agradecer por parte de las hermandades y las corporaciones de nuestra semana santa Antonio este año uno de los estrenos que tenía también vuestra hermandad era el acompañamiento musical muchachos de consolación era la primera vez que iban tras el misterio que tal las sensaciones bien hombre yo las impresiones que me han dado tanto los costaleros que son los que al fin y al cabo pues disfrutan del acompañamiento musical más que nadie y pues bien bien o sea que estés contento con porque el año pasado recordemos que estaba la agrupación musical de la victoria de Aral que parece que no gustó ni a los marchineros ni a la propia hermandad de hecho claro este año pues no no ha estado tras el misterio no es el caso en este esta vez con muchachos de consolación también habrá que pensarlo hombre por supuesto que la decisión habrá que tomarla a su debido tiempo y ya veremos lo que pues ya nos reuniremos y tomaremos la decisión que haya que tomar el año pasado pues hombre la banda de Aral es una banda en fin de prestigio todos lo sabemos todos lo conocemos a lo mejor no tuvo suerte en aquel miércoles santo y la verdad es que pues bueno pues pues no contó con el beneplácito general de todo lo cual no quiere decir que no siga siendo una magnífica yo creo que cualquier banda que acompañe al paso del señor de la humildad tiene una tela difícil por la distancia que tiene del paso entonces claro es un condicionante ¿no? cualquier banda es lo complicado es lo complicado y hombre y después quieras que no pues el paso que lleva la centuria romana y todas estas cosas hay que coordinarlo muy bien con el con la chicotá que es el paso del señor y con la banda y que todo vaya pues es complicado complicado y hombre estábamos muy coordinados con la banda del dulce nombre porque llevaba ya varios años acompañándonos y la verdad es que se llevaba bien claro a lo mejor estas bandas nuevas pues necesitarían acoplarse un poco más ¿no? es cuestión de verlo cuando llegue su momento y ya lo estudiarán no sé si cuando pasa Semana Santa tenéis opción o no sé si el mismo día al finalizar o tenéis opción de hablar con el director de la banda o con el representante de la banda no sé si intercambiáis opiniones después de la salida no es el momento porque claro en el momento que la cofradía está encerrándose es el momento de estar atento a todo lo que rodea y todo lo que conlleva la entrada en la capilla ¿no? entonces no es el momento de ponerse a hablar de que si se ha hecho bien de que si nos parece bien de que si bueno pues es el momento de despedirnos y ya hablaremos ¿comprende? que es lo que soltemos hacer y ese ya hablaremos quiero decir es algo que soléis hacer que no sé si es algo que soléis hacer después de transmitir las opiniones de cada uno oye a lo mejor es a la banda a la que no le gusta pues mira no nos gusta tocar aquí por el motivo que sea que también puede también puede ocurrir claro también puede ocurrir por supuesto a mí particularmente la verdad es que me gusta mucho la banda de muchachos la he escuchado la escuché muy bien y yo la veo a la humildad todos los años en la puerta de la Veracruz que es uno de los puntos donde a lo mejor se escucha más lejos la banda porque están los cantillos y yo la verdad que la escuché mejor que otros años la escuché o más cercana o con más potencia la verdad que me gustó mucho ya a modo de anécdota contar un poco los pequeños sustos menos mal que quedaron en pequeños de algunos costaleros ¿verdad? del paso de Palio ese mal recibimiento por parte de eso lo puede contar un poco más Miguel ese mal recibimiento por parte de un costalero también un desvanecimiento que bueno ya sabes que esto al final es un pueblo entre los cofrades es algo que se sabe y que crea un poquito de incertidumbre también ¿no? a ver bueno yo quizá pueda comentar en primera persona porque sí que es verdad que en algún momento estuvo abajo y en otro momento estaba alrededor ¿no? y bueno son cosas que pasan debajo de un paso ese miércoles santo hizo bastante cador es verdad que la noche después refrescó pero ese día hizo bastante cador debajo de un paso se suda mucho si el cuerpo no está bien hidratado si tiene algún tipo de problema el cuerpo en algún momento puede desfallecer ¿no? y el primer caso que decías de esta persona que desfalleció un poco ahí bueno pues fue una bajada de azúcar lo que le dio y bueno pues se le sacó un poco ya pues evidentemente el cuerpo pues necesita recuperar y no era momento de reenganchar ¿no? y quizás el otro caso que comentaba bueno el mal recibimiento de una levantada del paso de palio sí ciertamente a veces hay momentos en los que por un motivo o por otro pues te falta un poco la concentración hay que estar bastante concentrado porque bueno hay ruido la banda la gente de fuera a veces no se escucha bien la voz del capataz por el sonido por las cosas y es cierto que pues a veces puedes desconcentrarte desconcentrarte un poco y perder el son ¿no? entonces pues bueno pues una mala levantada que en este caso pues tuvo la mala suerte el compañero de no flexionar porque cuando levantamos un paso al cielo pues hay que flexionar después si no flexionas pues te llevas el golpe y eso fue lo que le ocurrió a este compañero que bueno que gracias a Dios fue solamente el golpe después salió bien y bueno ya ha tenido su recuperación eso es importante pero afortunadamente pues no ha habido mayor problema la verdad es que estábamos preocupados lógico es lógico ¿no? y yo quiero decir con esto que hombre meterse debajo de un paso no es una cosa de broma eso lo tenemos que tener en cuenta muy ligeramente muchas veces no, yo me meto yo me meto debajo del paso no piénsalo analízate ve en las condiciones físicas que te encuentras ensaya y todas estas cosas porque es una cosa seria y cualquier día podemos tener un disgusto hombre y sería lamentable ¿no? y la verdad es que estuvimos preocupados durante un tiempo hasta que supimos ya que efectivamente pues no había pasado nada hombre, nada grave y la verdad es que es un motivo de preocupación en cualquier caso bueno siempre contamos con no sé porque quizás que no ha hecho falta lo mejor tirar de ello nunca ese seguro que se le hace a los costaderos que está ahí que no sé lo que abarca o lo que porque bueno gracias a Dios creo que no ha hecho falta no ha hecho falta recurrir a él eso es pero bueno que está ahí que en un momento seguro está ahí lo que pasa es otra cosa y eso es algo que deben de tener muy en cuenta todos los capataces de todos los pasos de nuestro pueblo y de todas partes ¿no? el seguro no admite menor de 18 años y hay veces que debajo de los pasos se meten chavales o gente con menos de 18 años y eso no están amparados por el seguro y eso tenemos que tenerlo en cuenta no solo la junta de gobierno de las hermandades que a lo mejor se nos puede colar cualquiera pero sobre todo los que lo tienen que tener en cuenta son los capataces que esto es una cosa seria vamos que no es una broma claro claro Antonio Jaime contadme cuáles son las estampas para vosotros de esta semana santa 2018 ¿con qué os quedáis? pues mira voy a empezar por la mía venga yo me quedo no con la humildad me quedo con con la estación de penitencia que realicé con la hermandad de la soledad fui en la representación de la hermandad de la humildad en la soledad y me quedo con ella porque porque es una estación de penitencia completamente distinta cuando tú ya no tienes responsabilidad de ninguna cuando tú ya no llevas pinganillo no tienes que estar pendiente de una cosa de otra pues la verdad es que hace una estación de penitencia para ti más interior entonces ya muchos años que no no he realizado una estación de penitencia así y me quedo con ese momento con ese momento Antonio yo siempre me quedo con el último momento cuando se dice aquí quedó y allí quedó el paso de la Virgen de los Dolores y aquello hemos terminado felizmente y la verdad es que bueno se queda uno totalmente relajado y porque sí porque es que la responsabilidad que lleva durante toda la estación de penitencia bueno y días antes desde que está metido en todo el lío este la verdad es que estás en tensión y alguna contraestampa algo que podamos mejorar de nuestra semana santa hay algo que digáis pues esto yo lo cambiaría hombre yo mejoraría el tiempo pero a mí me gusta la semana santa completa y la verdad es que el tiempo nos ha acompañado algunas en algunos momentos el viernes santo por la noche hacía muchísimo frío el jueves santo también y la verdad es que eso del luce no motiva a la gente a salir a la calle y bueno se han visto algunas estampas de muy poca gente en la calle y la verdad es que es una pena es una pena o sea que yo eso lo quitaría ¿alguna contraestampa Jaime? pues la verdad es que no sabría qué decirte la verdad es que no ha sido perfecto bueno quitando algunos detalles como siempre pero bueno gracias a Dios al final este año pues han podido salir todas y la verdad es que tampoco tampoco sabría decirte la verdad es que eso también es algo a tener en cuenta si miramos a los pueblos de alrededor quizás que seamos uno de los pocos que nos hemos librado y que tenemos pues pleno en todas nuestras cofradías y corporaciones así que y es buena señal que nos cueste trabajo buscar algo negativo de esta semana santa es buena señal porque todos tenemos que recurrir al frío como lo malo de esta semana santa bueno estábamos hablando con algunos amigos algunos compañeros esta mañana para un poco hacer balance también por parte del ayuntamiento como se ha desarrollado esta semana santa y igual que decimos lo negativo hay que decir lo positivo y cuesta trabajo ahora decir achacarle algo al ayuntamiento que siempre como es normal hay flecos que pulir pero oye se cambió eso del aparcamiento las calles algunas están ya peatas analizadas que se pueden mejorar claro pero oye que se van haciendo bien las cosas y también hay que ponerlo en lo alto de la mesa Antonio Jaime gracias por haber estado aquí enhorabuena también por vuestra estación de penitencia y nos volvemos a encontrar pronto para hablar de otros muchos temas de acuerdo muchísimas gracias nosotros vamos a continuar y nos vamos de nuevo al jueves santo pero a esta tarde donde se asoma a su plaza el dulce nombre de Jesús mándanos su opinión por whatsapp en el 652 900 132 a través del correo electrónico en aestaesmarchena arroba hotmail punto com y agréganos a las redes sociales facebook twitter e instagram tecleando a estaesmarchena la mañana del jueves santo lució como manda la tradición radiante días de tradiciones de santos oficios y de dulce nombre a la hora fijada la cofradía se echó a la calle y el dulce niño se asomó a las calles de su marchena este año llamó mucho la atención su cabellera más corta de lo habitual utilizando una peluca de 1903 que le daba una estética muy particular y tras el niño su madre de la piedad vestida en esta ocasión por Oscar Torres y con una disposición distinta de las manos sus vecinos la recibieron con pétalos y en su rincón con poemas dulzura y piedad para una noche que se tornaba fría por momentos quizás una de las fotos de esta semana santa ese rincón de la virgen María Santísima de la piedad y ese poema que surgía de forma espontánea en un lugar pues maravilloso para ver cofradías como es ese rincón de la virgen para hablar del jueves santo tenemos a su hermano mayor Enrique Ponce hermano mayor de la hermandad del dulce nombre buenas noches buenas noches y también a su diputado mayor de gobierno Héctor Héctor Hernández Héctor Hernández perdón perdona soy diputado de culto diputado de culto verdad que tenemos que excusar a piedad que está trabajando piedad y bueno está Héctor que sí es diputado de culto esto es lo típico con los nombres que me pasa a mí ¿cómo visteis vuestra estación de pristencia en la tarde del jueves santo vuestra primera estación de pristencia como nueva junta de gobierno? Bueno para nosotros fue esplendorosa pues a pesar del tiempo que hace mucho frío y mucho aire la tarde fue un poco desapacible pero con mucha ilusión y bueno salimos a la calle intentando de dar un pasito más hacia adelante porque claro nosotros que tenemos la cosa que tenemos muchos hermanos pequeñitos entonces muy difícil de organizar porque no solamente son los niños son los padres las madres los abuelos que van con los niños pero vamos yo creo que estoy bastante satisfecho porque he visto vuestros vídeos y además mucha gente me han felicitado diciendo que este año ha ido muy bien la organización Bueno pues eso es para congratularse sin duda bueno una de las primeras cosas así que nos llamaba la atención ya en los días previos cuando veíamos esas fotografías era la estética del dulce nombre con esa melena mucho más corta esa peluca del año 1903 que también nos retrotrae a fotografías antiguas parecía que estábamos viendo una estampa en blanco y negro bueno esa peluca es de Santiago Gómez el padre de Eufimiano que fue hermano mayor de nuestro padre Jesús y exactamente es de 1903 1904 y llevaba ya muchísimos años que no se ponía yo quiero recordar que me parece a mí que uno de los ocho años que yo estuve en hermano mayor se le puso pero ya estábamos a las condiciones y demás ahora con los vestidores que han venido este año nuevo Juanma pues como es natural le enseñamos todos los enseres que teníamos y demás quería ver las pelucas y en cuanto la vio esta es la que le pongo yo pero está muy mal nada tú apañatela como puedas pero esta es la que lleva el dulce nombre este año le queremos ver la cara y la verdad es que yo siempre he intentado que se le vea la cara porque claro con las otras pelucas que tiene con los tirabuzones y sobre todo si hace un día como hizo el Jueves Santo este año de aire entonces no se le ve la cara al niño este año gracias a Dios lo ha visto lo ha visto todo el mundo yo creo que sí que ha estado bastante bien ha gustado mucho la verdad es que le daba pues como decimos una estética muy singular por cierto ya que estamos hablando de vestidores era otro de los estrenos nuevos vestidores Oscar Torres Juan Manuel Jurado ¿qué tal? ¿cómo os ha parecido este nuevo aire que le ha dado pues a las imágenes? pues yo creo que a nivel general estamos muy contentos es una apuesta que tuvo inicialmente la Junta de Gobierno y vemos que está bien es algo distinto pero yo creo que vamos que ha sido aceptable muy bien llamó también mucho la atención el acto que tenéis el jueves santo en la misa preparatoria en la estación de penitencia yo tuve llegué a tiempo para ver al dulce nombre por las naves del templo hasta ponerlo justo delante del paso y llamó mucho la atención como estaba vestida la imagen si el traslado el traslado eso este año ha sido novedad porque otros años han estado los dos en el paso y lo que hemos hecho es poner los pasos delante del altar mayor entonces han intervenido los costaleros han puesto el paso y demás y este año decíamos vamos a darle un poquito de más a ver si le damos un poco de más intimidad más solemnidad exactamente más solemnidad y se acordó de hacer el traslado con el dulce nombre en anda y yo creo que resultaba muy bien muy bien o sea que la gente se quedaba un poco impresionada porque claro la imagen de un niño y siempre largar a vía no fue una cosa muy seria además con una túnica morada era de las mismas dimensiones que la que saca el jueves santo solamente que era lisa y es que a mí en ese momento se me planteó en mi cabeza esa pregunta ¿saltería el dulce nombre algún día con una túnica o con esa túnica por ejemplo el jueves santo? porque a mí la verdad es que me gustó bastante si no el hombre estaba muy bien pero hombre yo creo que la túnica que tiene de salida es que es preciosa y es una lástima que no salga siempre que vamos que no esté en mal estado que es posible por supuesto esta túnica estaba para los cultos con respecto a ese acto da las gracias a don Daniel que nos hizo la misa y desde un principio se puso a disposición de la junta para la organización como era la primera vez no teníamos muy claro cómo podríamos plantearlo cómo hacerlo y él nos estuvo asesorando y al final yo creo que quedó bastante bien lo tuvimos un poquito en secreto la gente sabía que no se iban a mover los pasos pero algo iba a haber y al final yo creo que todo el mundo se quedó sobrecogido porque no esperaban esa imagen de Dulce Nombre recolviendo la nave interior de Sebastián de hecho si me permite ese momento de poner a Dulce Nombre la piña que tantos años hemos hablado de la tradición la tradición esta la leyenda exacto esta leyenda este año fue en directo no 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 el subirlo no o sea se puso delante y ya una vez que salió ya todos los demás pues ya los criotes con el vestidor y demás son los que lo subieron al paso yo con respecto al jueves santo también se me planteó una duda que tiene que ser complicado hacerlo estuve en los oficios del jueves santo y cuando terminan los oficios bueno entre que sale la gente me imagino y demás queda un margen corto para la organización de la cofrera y demás eso como lo hacéis porque eso gracias a los celadores colaboradores que hay un equipo muy bueno de colaboradores porque Antonio hay que la mitad de las bancas de San Sebastián la tenemos que llevar a la casa hermandad allí en el almacén de paso y después de los oficios exactamente después de los oficios para podernos organizar allí dentro de la iglesia entonces tiene un montón de trabajo la verdad es que sí gracias yo te he dicho a los colaboradores y a los celadores y diputados detrás se hace muy poco tiempo porque nada en un cuarto de 90 minutos hay que quitarlo todo en medio y era una hora lo que quedaba para salir a cofradía y yo me decía a partir de las 7 menos cuarto por ella ya entra el cuerpo de Nazareno y a cada uno tiene que ir a su tramo que están allí señalados la iglesia y demás otro de los actos muy bonitos del jueves santo sobre todo para la mañana que por cierto se está convirtiendo en el nuevo domingo de resurrección muchísima gente en la calle a esas horas muchísima gente visitando los templos de las hermandades que van a hacer esta acción de penitencia estamos hablando de la hermandad de la veracruz de la hermandad del dulce nombre la hermandad de nuestro padre Jesús incluso el Cristo de San Pedro también abre sus puertas ese jueves santo date cuenta que es el primer día festivo de la semana salen dos cofradías en el mismo día es súper bien eso lo podríamos tendríamos que poner un poco a debate que lo mismo estamos sustituyendo el jueves santo por el domingo de resurrección y la gente ya se ha creado un hábito y a lo mejor ver como repetir lo mismo el domingo de resurrección pero quería yo hacer hincapié en que uno de los actos más bonitos también Héctor es esa presentación de los nuevos hermanos ante sus titulares muy entrañable y también congrega muchísima gente en San Sebastián sí, sí, sí la verdad que sí es algo un acto muy sencillo que se solía hacer justo antes de empezar la procesión pero allí se acumulaba un tonazo de gente que decidimos sacarlo en un principio con Martín Portillo al jueves de pasión entonces estuvo un tiempo así y se vio que hombre que está un poquito lejos del día del jueves santo cuando ya está preparado el dulce nombre para salir y se decidió con Martín Lora a hacer la presentación de los niños el mismo jueves santo por la mañana y es un acto muy emotivo donde los recién nacidos son presentados a los titulares tanto al dulce nombre como a la Virgen de la Piedad y los padres van con mucha ilusión como hermanos que dicen aquí traigo a mi hijo para que sigan la senda de ellos de Jesús y de la Virgen de la Piedad por cierto el número de nazarenos se ha aumentado eso sigue igual porque he visto una dimensión bastante grande desde la Cruz de Guía hasta el último músico ¿no? sí, sí ha aumentado ligeramente con respecto a años anteriores muy poco muy poco pero ha aumentado sí es cierto que la diputada mayor gobierno es nueva la junta de gobierno es nueva aunque llevamos personas muchos años trabajando para la hermandad pero lo que es el grupo mayor de gobierno pues nuevo pues entonces hay que corregir algunas cosillas pero vamos que vamos más o menos siguiendo la línea de años anteriores teníamos muchísimos nazarenos sobre todo en la Virgen que casi doblaba al dulce nombre y para un dato lo que comentaba antes Enrique que nuestra cofradía es muy muy de niño muy de niño un dato muy característico es que por ejemplo la Virgen de la Piedad como todas las hermandades divide lo que es la cofradía en cuatro tramos y el primer tramo el que está más cerca de la Virgen la fecha de corte de nacimiento creo que eran 18 años o sea había tres cuartas partes de la cofradía de la parte de la Virgen menor de 18 años y solamente mayor de 18 años en el cuarto tramo es curioso es curioso la verdad no sé corregirme si me equivoco pero este año se ha hecho el prendimiento que se hacía en Callarina que se ha hecho también desde el callejón de Miquel de Mañara este año se ha hecho directamente desde el templo o se ha hecho ya en el año anterior este año nos ha hecho el prendimiento es decir que salía directamente con la duda que teníamos en el año exactamente vamos lo he visto después en vídeo pero este año nos ha hecho el prendimiento porque yo digo que un niño chiquitín vamos a aprender lo que usted lo que tenga es acompañarlo y cuidármelo no aprenderme el hombre no lo voy a asustar le da un carácter un poco más amable a esa guardia de acompañamiento ahora que ha dicho guardia este año no tengo teme la novedad de que las guardias del jueves santo por la mañana siempre hacía la agrupación musical y este año lo han hecho un turno en la agrupación musical y otro en la guardia romana bueno esta junta se acaba de estrenar no hemos tenido ocasión de teneros aquí en nuestros estudios en la cuaresma ¿cuáles son los proyectos a corto o medio plazo que tiene esta junta? bueno nosotros tenemos bastantes proyectos lo que pasa es que claro hay que ir poquito a poco y por ejemplo tenemos una cosa que estamos luchando ya hace mucho tiempo de la hora nueva son el cuerpo de ciriales y demás todo eso estamos trabajando sobre ello y sobre todo la atención al hermano a mi me vale más la atención humana a los hermanos que están necesitados que le hacen falta y los otros sigan haciendo poquito a poco yo creo que me quedaría con lo que fue el lema de campaña entre comillas de Enrique es acercar al hermano a la hermandad que el hermano vuelva a tener la ilusión que se vuelva a ir alucinar con su hermandad bueno y ya quedándonos con estampas de la semana santa bien de vuestra estación de pertencia bien de vuestra percepción de estos días grandes Enrique con que te quedas de esta semana santa de 2018 hombre yo me quedo me quedo con la satisfacción de haber visto mi hermandad con mucha ilusión los hermanos y demás después claro yo iba en el paso del dulce nombre no pude ver el acto emotivo allí de la poesía que le hicieron a la Virgen de la Pidad que todavía me emociono porque es la verdad nadie se la esperaba y aquello fue impresionante además nos aseguran que fue totalmente espontáneo doy fe porque conozco personalmente al autor de esa poesía y bueno fíjense estamos hablando antes que cuando los astros se alinean pues sale todo bien y ese rincón de la Virgen tan típico tan emotivo siempre pues con ese poema pues ya le dio un realce increíble y fue espontáneo totalmente sin letra por delante este año ha sido bastante como tú y o sea siempre el rincón de la Virgen es muy emotivo muy allí hay un recogimiento yo me acuerdo siempre de todos los hermanos que nos faltan por allí porque es verdad y sobre todo nuestro querido hermano florencio monte que lo tenemos allí presente porque está allí y eso y además este año ya ha sido el colmo de los colmos cuando yo me dijeron pues hay una cosa y me lo enseñaron en la casa hermandad después tomando el refresco los costales en un desumbre me lo enseñó una señora mira y me quedé impresionado mira ahí estamos viendo imágenes no sé si nuestro realizador las puede poner de ese rincón de la Virgen en el momento en que pasaba el dulce nombre pero fue de verdad muy emocionante Enrique esa era una de tus estampas Héctor ¿cuál es la tuya? a mí la que todos los años me produce el pellizco es cuando cruje las puertas de San Sebastián y se abre eso es lo que a mí me emociona después yo creo que ha sido una Semana Santa un poquito fría al final de al final de la semana pero yo creo que en términos generales ha sido muy 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 buena yo creo que me quedaría con toda la Semana Santa y a pesar del tiempo Enrique ¿algo que le cambiaríamos? ¿algo que le podríamos dar un palito a nuestra Semana Santa para cambiarlo? pues no sé ahora mismo no pero vamos me estoy en blanco ahora mismo pero es lo que estábamos hablando que eso es muy bueno que que pensar en algo negativo y que y que no se nos ocurra nada pues yo creo que que es el mejor de los síntomas está muy bien como está ahora mejorable por supuesto todo es mejorable pero yo creo que está muy bien como está ahora mismo hay una coordinación entre hermandades que digamos esto es maravilloso bueno todo el mundo se lleva perfectamente si hay algún comentario es de gente que no están metidas diríamos dentro de lo que pero las hermandades se llevan perfectamente todas todas vamos a una eso yo creo que es lo que nos caracteriza y que hay que también que poner que poner en valor pues lo dicho Enrique Héctor enhorabuena enhorabuena por vuestra estación de presidencia gracias por haber asistido a este programa de repaso por contarnos vuestras sensaciones y a seguir luchando por vuestra semana por nuestra semana santa yo quiero también agradeceros de verdad de corazón porque la labor que hacéis es maravillosa con estas personas que no pueden salir a la calle para ver las imágenes de nuestra semana santa y vosotros de verdad de verdad que hacéis una labor maravillosa pues muchísimas gracias Enrique y como decimos gracias al cariño también que recibimos esta labor es mucho más llevadera le ponemos mucho corazón y bueno las cosas que llevan corazón al final salen bien así que lo dicho gracias Héctor gracias Enrique gracias a vosotros nosotros vamos a continuar este repaso con las hermandades y con este primer tramo de la semana santa para concluir ahora pero nosotros mañana vamos a seguir con el resto de hermandades con Borriquita con vamos a hacerlo también con Jesús con Cristo y Soledad para que ellos también nos cuenten cómo ha sido su valoración de la semana santa 2018 y ahora si os parece nos vamos a ir a ver algunos mensajes y también algunas algunas cosas que nos hacen llegar a través de nuestras vías de contacto así que continuamos aquí en esta a esta es en a esta es te damos la palabra si algo no te gusta de nuestras cofradías o alguien no se ajusta a tu forma de pensar a través de nuestras vías de contacto lo puedes mandar con respeto y cariño al carrito de las velas si por el contrario quieres alabar o poner en valor algo relacionado con nuestra semana santa colócalo en un sitio de honor en la presidencia además a través de whatsapp tiene la opción de enviar un mensaje de voz a la presidencia o al carrito de velas en a esta es tú tienes la palabra bueno pues continuamos aquí en directo en a esta es y ahora vamos a hacer pues un repaso a esos mensajes que nos hace llegar a través de nuestras vías de contacto déjenme que les recuerde que nuestro whatsapp es el 652 900 132 nuestro correo electrónico a esta es marchena arroba home mail.com en twitter facebook e instagram estamos tecleando a esta es marchena nos han llegado antonio o miguel muchos mensajes para la presidencia y el carrito de velas si os parece empiezo yo leyendo alguno y nos dice al carrito de velas mando a algunos colaboradores que para mi gusto hablan demasiado al retransmitir las imágenes y en algunos momentos viene mejor el silencio bueno pues ahí quedaba nos la apuntamos nos la apuntamos nos la apuntamos por supuesto claro que sí otro mensaje nos dice que deciros que pena que haya pasado la semana santa de este año no he podido salir porque he tenido a mi nieta ingresada en el hospital y gracias a dios está muy bien y la he visto gracias a vuestras retransmisiones que hacéis cada año vais a más he podido ver después de pasar la semana santa pues todos los programas que habéis puesto en la televisión así que enhorabuena soy los mejores bueno pues muchas gracias a esta televidente porque nos mandaba una foto de ella con su nieta bueno también este mensaje nos llegaba ayer decía acabáis de decir que se le tocó al santo entierro a su entrada en santa maría una marcha tipo villancico creo que no está bien expresado ya que se trata de un gozo de resurrección gracias es cierto dijimos que era una marcha tipo villancico sabíamos que era un gozo de resurrección pero lo habíamos definido así porque parece ser que no gustó mucho a la gente que en esos momentos estaba presenciando la entrada del santo entierro y para calificarlo de alguna forma nos decían parecía un villancico más que otra cosa por eso era tipo villancico así que con el máximo de los respetos seguimos con otro mensaje y nos dice me gustaría mandar a la presidencia a la banda del dulce nombre por su esfuerzo tan grande realizado este jueves santo y después otro mensaje nos decía primero daros la enhorabuena por las retransmisiones de las protecciones que habéis hecho un año más a la presidencia este año mandó a las madres de las hebreas y hebreos de la hermandad de la borrequita este año he tenido el placer de ser la celadora de ese tramo y ha sido magnífico que gran parte por no decir casi todas las hebreas hayan llegado hasta el final de su carrera al carrito de velas voy a mandar a todas las personas que he visto este año viendo una cofradía con un cubata por ejemplo en las manos es de vergüenza el poco respeto que se demuestra ah y a la juventud amanecía y bebía que sube a ver salir Jesús también mejor irse a vuestras casas siempre lo menos lo menos lo molestáis bueno algo así por lo demás ha sido una semana santa para mí al menos estupenda y otro mensaje más que leemos dice buenas noches desde hace varias semanas semana santa parece que el problema radica y se centra en la calle las torres y los dos bares que se encuentran allí tema recurrente en todos los programas de esta es seamos serios ese es el problema de nuestra semana santa hagamos una crítica constructiva y analicemos el problema no solo hay poca gente en esa calle ocurre en muchas más calles de nuestro pueblo pero parece que solo se observa en esa calle no perdamos nuestras tradiciones un saludo y después otro mensaje más respondiendo a quien quiera cambiar el recorrido de las hermandades para no pasar por ciertos bares le planteo una pregunta y si después del cambio abren un bar en el recorrido nuevo ¿volvemos a cambiarlo? bueno pues hay que dar esa cuestión vamos a concluir por aquí y dice y al carrito de las velas mando con mucho respeto al ayuntamiento de la villa el centro del pueblo se adorna por navidad carnaval y otras festividades no se puede adornar para la semana santa ¿por qué no hacer un esfuerzo y engalanar las calles del centro por donde pasan todas las cofradías como se hizo en la magna? bueno pues ahí queda también esa sugerencia y por último hola en primer lugar felicitar a cada uno de vosotros que formáis este magnífico equipo que más que un equipo diría familia de radio televisión marchena y por eso os mando a vosotros a la presidencia enhorabuena pues muchas gracias por este mensaje y por ponernos en el sitio de honor que nos da mucho gustito la verdad que algunos de esos mensajes sí que que bueno que se les pueda dar un poco de respuesta o intentaríamos buscar de respuesta aunque no sea en este programa sino para el año que viene porque la verdad esos mensajes que bueno que son mejoras a veces son mejoras para nuestra semana santa o a veces son incógnitas que tenemos que resolver para seguir mejorando cierto pero bueno que ahí quedan esos mensajes yo también tengo aquí algunos que si quiere pasamos a leer bueno aquí nuestro compañero colaborador también de retransmisiones Adrián Ponce nos enviaba desde aquí le damos un fuerte abrazo a Adrián por supuesto y hemos estado charlando un ratillo así que le mandamos un fuerte abrazo y enhorabuena por la estación de penitencia con la Virgen de la Piedad pues nos enviaba precisamente algunas fotografías de ese jueves santo él nos decía la familia Ponce este jueves santo nos enviaba una fotografía con todos los miembros el de presidiendo el paso de la piedad ¿no? de Capataz y miembros de Túnica después también nos enviaba otra fotografía que decía los Ponce Moreno de traslado bueno pues se ven los peques también ahí pues ya trabajando un poco también para para todo esto a ver si la podemos poner mañana en nuestro programa en nuestro álbum de fotografía y algunas fotografías más del del día del viernes santo también una bueno sí del viernes santo y del jueves santo poco antes de la petalada petalada que se le hizo a la Virgen de la Piedad allí a la salida y también él que participa como costadero en el viernes santo pues de costadero con su amigo Frank Guti ¿no? pues también enviaba esa fotografía y por último pues bueno ese día de retramisión que tuvo también el sábado santo bueno miércoles y sábado santo que bueno pues también como ha dicho Antonio pues le agradecemos evidentemente que esté ahí porque gracias a él Adri no para en Semana Santa intensa por supuesto gracias a él gracias al resto de colaboradores pues podemos ser capaces de llevar todo esto a las casas de todos los que están viendo Tele Marchena bueno más cositas que nos decían continúo leyendo nos decía aquí una televidente pues decía hola soy Celia me encantan vuestros programas veo todo soy muy capillita decía soy hija del antiguo mayordomo de la hermandad de la borriquita y quiero que en un futuro ser yo mayordoma bueno pues mira pues le auguramos un buen futuro dentro de ser más seguro si se lo propone lo consigue así que mucho ánimo más cositas que nos mandaban por aquí comienzo leyendo nos decían buenas noches antes que nada daros a todos la enhorabuena por la gran labor que habéis realizado tanto en cuaresma como en nuestra semana mayor no tenéis nada que envidiar a otros comentaristas de otras cadenas por muy profesionales que sean gracias momentos ha habido muchos pero me quedo con el momento cuando la virgen de la piedad pasa por su rincón y se dieron tantas circunstancias que a mi gusto ha sido memorable entre la marcha con lo que pasó entre la marcha con lo que pasó la virgen el sentimiento de la gente y la poesía espontánea del amigo Francisco se dieron tantas circunstancias que ánimo que animó a todos los que hayan visto que lo hagan estos vídeos están todos los podrán encontrar por youtube bueno lo pueden encontrar en nuestro programa en el álbum de la semana santa que realizamos ayer y donde incluimos un vídeo realizado por nuestro amigo Rafael Pérez donde se ven desde todos los planos así que de verdad si no lo han visto está ya disponible en nuestro canal de youtube por cierto un abrazo a todos los que nos siguen a través de Televisión Marchena HD en nuestro canal youtube y también esta misma amiga pues nos decía mandaría sin lugar a dudas al carro de las velas a todos aquellos que aún teniendo sitio en las aceras para ver pasar las cofradías se sitúan fuera de ellas obligando incluso a los nazarenos a tener que esquivarlos me parece lamentable sentí vergüenza en alguna ocasión sobre todo porque eran personas adultas pues otro otro tema también a tratar totalmente más cosas que nos decían por aquí nos decían hola al carro de las velas mandaba la decisión de la hermandad de Jesús de salir sí o sí cuando el tiempo no acompañaba esa imagen de Jesús mojado me entristece mucho y a la presidencia el cambio de dirección de su recorrido de la hermandad de la soledad también nos decía que mi enhorabuena por ser tan grandes como sois siempre atentos siempre dando tanta información mil besos pues muchas gracias por ese mensaje de verdad que estamos recibiendo de apoyo así que nos anima como siempre decimos a seguir en esta tarea seguimos leyendo que tenemos alguno más por aquí nos decían nos volvían a dar las gracias muchas gracias por vuestra atención también mandar a la presidencia a todos vosotros por la labor que lleváis al cabo en pos de nuestra semana santa enhorabuena pues muchas gracias lo reiteramos de verdad nos sirve de mucho verdad estas palabras y ya teníamos por aquí ya el último que nos enviaban a ver un momentito nos decían al carrito de las velas que fue lo que se le tocó al santo entierro en su entrada bueno ya lo acabamos de explicar era un gozo de la resurrección pero es lo que decíamos por eso lo denominamos tipo villancico pero con todo el respeto de verdad tipo villancico porque era una marcha que no se entendía muy bien sobre todo por los que estaban en ese momento allí congregados y nos decía también dice y nuestra señora y madre de la soledad a las 12 en el tiro no me gustó nada a la presidencia valentía de la hermandad de Jesús por realizar su estación de penitencia y a vosotros por la labor que hacéis nos enviaba también pues una una fotografía del jueves santo de un nazareno pues dando cera a una pequeña y nos decía también a continuación decía respeto y seriedad se sabe que los niños niñas pidiendo caramelos y cera a veces son un engorro y a muchos celadores no les gusta pero creo que hay que enseñar a los niños que con respeto se puede hacer y decirles que no es un juego pero los niños niños son bueno y también es una tradición bonita nosotros mismos la mostrábamos en un cartel donde se ofrecía a dos pequeños ceras así que creo que es parte de la inocencia y parte de la iniciación en esta tradición tan nuestra como es la semana santa que os parece si compañeros vemos ahora algunas fotografías tenemos más mensajes ahora los vamos a seguir leyendo pero vamos a irnos a ver algunas fotografías que nos hacen llegar a través de nuestro whatsapp nuestro facebook nuestro twitter nuestro instagram ahí tienen algunas vamos a empezar a visionar y empezamos con imágenes del miércoles santo ahí ven ustedes una entrega de ramos que nos comentaban en facebook que es algo que se lleva haciendo de toda la vida en la familia de estas personas y que un año más con mucha emoción se le entregaba a nuestra señora de los dolores ahí estaba ese ese ramo de flores y ahora vemos los pasos de la hermandad de la humildad de la humildad montados en santa clara un poquito antes ya de realizar su estación de penitencia los vamos viendo ahí al misterio y luego pues ya veremos también cómo se ve a nuestra señora de los dolores y como decimos estas imágenes son todas pues momentos previos de la estación de penitencia ahí ven esos dos pasos montados que lucían magníficos en aquel miércoles santo vamos a ver también ahora un detalle en el banderín de la juventud este año se ha hablado mucho de Gabriel Cruz el pescadito y bueno pues ahí veíamos pues ese detalle pues ya no sólo en repulsa por el asesinato del pequeño sino también en favor de la infancia y del respeto a todos los pequeños así que ahí quedaba ese detalle que mostraba un telespectador y que era acogido del twitter del grupo joven de esta hermandad y seguimos también cómo se ve el miércoles santo tras el antifaz pues mira nos lo han mostrado lo que me gustaría saber es cómo hizo esa fotografía la verdad es que es una foto muy muy curiosa muy curiosa y no sé si éticamente correcta que también ese sería otro tema quizás que habría que tratar en otro momento pero bueno de momento la verdad es que la foto es bastante curiosa a lo mejor es un montaje ¿no? para que vean por eso decimos es casi un cartel así se ve el miércoles santo está haciendo idea para el año que viene los fotógrafos totalmente ahí vemos bueno pues instantáneas del miércoles santo qué bonito ver el paso de María Santísima de los dolores tras una ventana y muchas más otras que nos dejan estampas de aquel ya jornada como el prendimiento al señor de la humildad por cierto se escuchó muy bien la megafonía este año es algo que también hemos reivindicado desde este programa y vamos a continuar pues viendo a esa legión y a todos esos elementos que hicieron grande el miércoles santo en Marchena seguimos viendo como decimos fotografías de ese miércoles santo ahí ven ustedes al misterio esa canastilla por cierto recién restaurada y ahora nos vamos hasta el jueves santo porque nos vamos ahora con la demanda del dulce nombre también tenemos fotografías de ese día vamos a empezar a visionarla en primer lugar empezamos con diferentes instantáneas de la virgen de la piedad ahí la ven ustedes vestida por Oscar Torres tenía una disposición diferente de las manos tenía una cruz pectoral ahí ven el perfil maravilloso de esta virgen que no tiene lágrimas pero que procesiona como decimos en la tarde del jueves santo y más imágenes estas son también de Oscar Torres y Juan Manuel Jurado de cómo ellos vivieron porque han estado intensamente estos días pues siguiendo nuestras procesiones como decimos maravillosas estas fotografías y maravillosos como iban ataviados estos titulares de la hermandad del dulce nombre continuamos viendo pues esas instantáneas y ahora nos vamos a quedar con un pequeño justo cuando vean esta serie de fotografías nos vamos a quedar con un pequeño que también hizo esta acción de penitencia en ese jueves santo son muchas las fotos que tenemos ahí ese era el pequeño que yo quería destacar se llama Tiago y está con su papá Josué los dos hicieron estación de penitencia a su forma el papá con la banda por cierto le damos desde aquí pues un abrazo a todos los componentes porque hicieron un papel extraordinario ese día y Tiago pues haciendo sus primeras pequeñas sus primeras estaciones de penitencia con su hermandada del dulce nombre lo están viendo desde pequeñito como debe ser que no se pierda la tradición por supuesto ahí ven ustedes pues más fotos de ese día los bajos de la agrupación musical dulce nombre de Jesús se juntan de nuevo para un jueves santo decían con esa instantánea que veían ustedes y ahora nos vamos con el jueves santo pero en este caso con la hermandad de la Veracruz nos vamos a esta esa madrugada y ven pues a un pequeño que va como ¿cómo se llama esto? de librea eso es en el traslado al paso el Viernes de Dolores el Viernes de Dolores el Vesapie de antes y además vamos a ver otra instantánea donde se ve pues ya al Crucificado justo antes de ser montado en el paso y de fondo pues Nuestra Señora de la Esperanza coronada esto es del Viernes de Dolores mira que foto más bonita una foto del Crucificado montado ya en su paso ahí ven los iris morados que son tan característicos ¿verdad? en este paso y bueno hasta ahí las fotografías del jueves santo mañana continuamos viendo algunas más pero les voy a leer algunos mensajes también que nos hacen llegar nuestros amigos al carrito de velas y a la presidencia Félix Betis en Twitter nos decía una gran chicota por parte perdón oír a alguien de fuera decir que tenemos un pueblo muy frío a la hora de aplaudir y lleva razón eso lo mandaba al carrito de velas y decía una gran chicota por parte de costeleros y bandas y ni un solo aplauso acto seguido una saleta mal canta llevarse una ovación bueno pues ahí estaba la opinión de Félix Betis nos decía a la presidencia esto nos lo hacía llegar Napa así se hace llamar en Twitter y nos dice a la presidencia sin duda a todo el equipo humano de radio y televisión marchena que han llevado a todos los hogares las retransmisiones de la semana santa al carrito de las velas cofradías por calle las torres sin apenas público y sí y mucho con cubatas y botellines en los cantillos la imagen del Cristo San Pedro en Santa Clara sola la cofradía es penoso a la presidencia por su saber estar y por haber tocado el jueves santo a la agrupación musical Dulce Nombre Jesús así que gracias por pasear un año más a su niño por las calles de marchena bueno esto nos decía otro amigo que bueno que además nos mandaba hasta una fotografía del banderín de bueno de la banda del Dulce Nombre y tenemos otro mensaje más que dice un año más quiero agradecer a la televisión marchena de su programa a esta es el trabajo realizado por todos sus componentes cuando las cosas se hacen con amor y sentimiento es más fácil que salga bien gracias a todos y Miguelito Milugo25 nos decía también a través de Twitter mi felicitación y agradecimiento por ese trabajo que realizáis para llevar las imágenes a los hogares a personas mayores enfermos e impedidos trabajo de 10 y en especial a mi amigo gracias Alberto Márquez que es el capataz del programa viva bueno pues nosotros vamos a hacer ahora un momento de reflexión y vamos a escuchar una carta una carta que le ha dejado la semana santa de 2018 a un compañero a José Pablo López bueno me dice que esa carta la vamos a tener mañana hoy nos vamos a ir a ver que se reflejan en los cristales del centro esa nostalgia que queda atrapada ahí para siempre y que si uno se fija bien y si lo observa con detenimiento todavía puede seguir sacando pues esos momentos que nos dejó la semana santa de 2018 a esta es en los cristales de las ventanas del centro de algunas calles del centro ves reflejada la memoria de los días como nuestros ojos guardamos esos instantes marcados por la plenitud y que nos hacen distinguir una semana santa de otra en esos cristales del centro por donde se reflejaron filigranas de plata hilos de oro olor de santidad flores enamoradas cruces y espinas lágrimas y penas cornetas y tambores caricias y mordiscos yo sigo viendo mucho después lo que vi en el día que quedaron atrapados en los espejos para siempre paso por delante de esas ventanas de esos balcones cerrados como si estuvieran de luto cuando aún la acera se nos pega a la suela de los zapatos para recordarlos en los ojos de sus ventanas son ráfagas secuencias inmediatas segundos partidos por dos que como fantasmas alegres y musicales reaniman mi memoria y entonces veo la ramita de olivo que le acerca un pequeño al señor de la paz los rosarios que prenden de las manos de los dolores el clavo y el pañuelo de nuestra señora y madre de la soledad la mirada perdida de la piedad las bambalinas que viajaron desde Sevilla a Marchena para cubrir el desconsuelo de la virgen de las lágrimas la dolorosa del paso del señor de la Veracruz el pelicano del santo entierro los ojos lacrimosos de San Juan acompañando a la virgen de las angustias todo se va terminando como un sueño que se aleja hasta que la trasera del último palio terminó con lo que se daba benditos cristales de las ventanas del centro que como en el espejo de Alicia encerraron para el que se atreva a traspasarlos las mejores fantasías la mágica percepción que la realidad te obtura y la ensoñación te descubre los cristales del centro que reflejan todo el sentimiento de un pueblo en una semana tan grande como la que acabamos de pasar Antonio Miguel nosotros ponemos el punto y seguido en esta noche porque hemos hecho el repaso la valoración del primer tramo podríamos decir pero nos queda mucho y además con mensajes que están pues también creando cierta expectación tenemos que hablar de por qué la hermandad de Jesús decidió salir o decidió seguir adelante con momentos donde la lluvia arreciaba porque la virgen de la soledad llegó hasta el tiro con acompañamiento musical algo inédito y bueno tenemos que despedir a la junta de Genaro Salvador que dejaba pues a la hermandad del Cristo de San Pedro y también pues nos queda hablar pues con la hermandad de la borriquita que comenzó pues como decimos esta semana santa de 2018 también con muchas cosas así que todo eso lo tenemos que hablar mañana Miguel mañana no estarás aquí tú con nosotros en directo tú a quien mandas al carrito de vela y a la presidencia pues mira voy a mandar a la presidencia y quizás que añado de mandar a la presidencia de quedarme con ese momento porque lo he vivido este año y bueno ahora os cuento a la presidencia las formaciones de Nazareno sobre todo de dos hermandades que ha sido mi percepción vale esta es mi propia percepción que son las del Cristo y la de Jesús y la de Jesús en un momento muy concreto que lo he vivido este año después de estando en la plaza local viendo lo que es el mandato todos sabemos que la cofradía forma es la calle que va hacia San Juan antes de entrar al arco y la verdad es que me fui yendo por ahí por esa calle y me encontré con ese momento que no la verdad es que ningún año me había pasado por ahí en ese momento y vi esa uniformidad esa calle sola sin nadie porque salía todo el mundo de la plaza local y toda la fila de Nazareno pero todos mirando hacia adelante todos como si evidentemente estaban ya desde la estación de penitencia desde que te colocas la tónica estás pero bueno desde que sales de San Miguel porque como forma de San Miguel efectivamente y yo eso lo he vivido de Nazareno lo que es subir a Arco de la Rosa a la calle Conejero exacto eso en soledad y en silencio pero ese momento allí todos parados es como que un momento de impas a lo mejor pues oye no hay nadie tan antes de comenzar digamos la estación propiamente dicha de penitencia y lo viví allí y de hecho fui parándome constantemente porque agradecí bastante ese momento entonces a la presidencia mando quizás esa uniformidad de las dos hermandades que digo como opinión personal pero concretamente la de Jesús en ese momento porque me gustó bastante y al carrito de velas pues quizás bueno lo que hemos hablado ya bastantes años y que en estos mensajes hemos tenido referencia y es un poco la pasividad de mucha gente que está viendo la cofradía a la hora de pasar la cofradía la pasividad me refiero en cuanto a no estar respetando al 100% lo que se está viviendo en ese momento sino que bueno estás ahí y estás viendo pasar nazarenos y estás viendo cómo llega el paso y todo y bueno y es un momento en el que quizás si estás ahí hay que disfrutarlo un poco más atento y con más respeto y quizás no se hace entonces a ese momento lo envasaría yo al carrito de velas llama mucho la atención verdad que estamos todo el año deseando que llegue Semana Santa deseando de ver una procesión y ahora cuando está pasando delante de nosotros no paramos de hablar de comentar mira cómo va esto vamos a disfrutarlo después ya efectivamente que hay que ir tiempo verdad para después analizarlo todo pero somos así ¿no? pues sí yo en parte pienso como Miguel parece que bueno o uno piensa y dice bueno tan importantes los que están hablando estas personas que no pueden esperarse que pase el señor o que pase la virgen y es una cosa que siempre me he preguntado yo voy a empezar por el carrito de las velas que un poco va por este por este sentido esto en definitiva es Alberto cuando la fiesta religiosa se convierte en una fiesta social folclórica y pierde todo su sentido entonces pasan estas cosas y desgraciadamente hay gente que lo ve como estos segundos que te digo como algo folclórico un pasatiempo una tradición donde se queda con amigos y se beben copas y se ve una cosa estéticamente bella y cuando se convierte en eso y se pierde el verdadero sentido de todo esto pues ocurren estas cosas eso por un lado desgraciadamente cada vez más esto irá más si no se corrige con educación pues esto irá más ese es mi carrito de velas y a la presidencia pues voy a mandar pues a las priostías que cada vez montan mejor nuestros pasos hemos visto este año una variedad floral muy bella en todos los pasos de Pari en todos los pasos de Cristo tú lo comentabas antes la rapidez con la que van pasando las cofradías con la que salen eso lo agradece mucho el cuerpo de Nazareno lo agradece los costaleros lo agradece el público que está viendo las cofradías y mi momento yo me voy a decir también un momento como el que tú has dicho que siempre me lo habían comentado pero este año ha sido el primer año que con 33 años que tengo lo he vivido por primera vez el año pasado por circunstancia pues no me dio por vivirlo pero este año lo he vivido que es ver al señor de la Veracruz desde debajo del paso se ve perfectamente debajo de la piña haces un hueco y le buscas la mirada y lo ves perfectamente esa fotografía es una cosa que no se me va a olvidar nunca ese es mi momento íntimo de este año y lo coloco en la presidencia bueno pues muy bonito ese momento que nos comentaban nuestros compañeros yo diré los míos mañana porque voy a estar aquí tú también Antonio lo dicho mañana estamos aquí a las 9 justo después del informativo para seguir repasando esta semana santa de 2018 que nos ha dicho adiós pero que nosotros queremos alargar aquí en Televisión Marchena venga esta vez que pasen una buena noche y nos encontramos como les decimos mañana aquí tocando de nuevo ese llamador de la semana santa que se fue que suene el llamador de la semana santa marchenera a esta es como siempre en semana santa el bacalao de la cooperativa porque en la tienda de casil tenemos el mejor bacalao el lomos cortado desmigado envasado y siempre a los mejores precios ven a la tienda de la cooperativa donde está el bacalao calle Vicente Bermúdez Coronel sin número la base la base de tu salud comienza en tus pies por eso en Clínica del Pie Podomar ofertamos podología deportiva y realización de estudio biomecánico computerizado realización de plantillas personalizadas eliminación de durezas y callosidades tratamiento de verrugas y del pie diabético tratamiento del pie infantil estamos concertados con las principales aseguradoras Clínica del Pie Podomar calle Marco Ruiz esquina calle La Mina ¿Estás seguro de que su empresa recibe el mejor asesoramiento pagando los mínimos impuestos? ¿Conoce los resultados que obtiene su empresa en cada ejercicio? ¿Sabías que puedes planificar una herencia y reducir el pago de impuestos? ¿Se asesora adecuadamente antes de firmar un contrato? Todas estas interrogantes tienen respuestas y las mejores soluciones en PESA Asesores Aljibe Aceite de oliva virgen extra prensado en frío y sin filtros Aljibe Descubre el auténtico sabor natural Pídelo por su nombre Aljibe Oro de las Arenas Regala el pack de dos botellas de aceite de oliva virgen extra Aljibe Marciense de aluminio inmejorables precios en mosquiteras una amplia gama para puertas y ventanas con un cuidado diseño y funcionalidad y una extensa gama de colores y la novedad de mosquiteras diseñadas para filtrar el polen ventanas con doble acristalamiento que aislan del frío del calor y del ruido puertas de aluminio blindadas en todos los estilos colores y acabados imitación a madera además de todos los trabajos en aluminio y cristalería cuando piense en aluminio piense en Marciense de aluminio no somos mejores somos diferentes Muebles Sardia con más de 50 años como fabricantes estamos especializados en crear espacio diseñado para ti con los ajustes que necesitas y tus preferencias porque somos fabricantes y nos adaptamos a tus necesidades cuidando todos los detalles con la máxima calidad y distinción que ofrece un producto fabricado manualmente GESILINE el mejor internet para empresas y particulares con tarifas adaptadas a sus necesidades cobertura en zonas rurales y la posibilidad de centralita virtual nuestras tarifas móviles te sorprenderán con llamadas ilimitadas y 3 gigas de datos por solo 14,90 euros al mes descubre la que mejor se adapta a ti estudiamos su factura sin compromiso tenemos servicio técnico propio GESILINE calle Enrique Camacho Carrasco 23 Porque la salud del costalero es importante en Ortopedia Marchena disponemos de fajas y rodilleras adecuadas a cada necesidad además de andadores productos de rehabilitación y ayuda alquiler y venta de camas y grúas o prótesis de mama le ofrecemos atención especializada y personalizada y estamos concertados con el SAS Ortopedia Marchena en calle Antonia Díaz 22 ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta la repostería? Comercial Marciense te ofrece el mejor surtido en sartenes ollas cuchillos envasadoras al vacío y accesorios y como no para tus dulces todo tipo de moldes y complementos Comercial Marciense productos de primera marca con garantía al mejor precio En Cocinas y Vestidores Jiménez sabemos que realizar un excelente trabajo significa hacer feliz a nuestros clientes por muchos años y esa es nuestra meta nos diferenciamos por ofrecer los mejores acabados con calidad en cada detalle con una amplia gama de materiales de última tendencia con diseños por ordenador para hacer realidad tu proyecto soñado y por supuesto al mejor precio garantizado Visítanos en calle Niño de Marchena 47 en Aral en calle Oleo 66 Ahora en Marchena Centro Auditivo Óptica Rodríguez Barrera Centro utilizado por el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía dotado con las últimas tecnologías para la detección corrección y ayuda en sus problemas de audición Pira cita y le realizaremos una revisión audiológica totalmente gratuita nuevo plan de subvenciones para la compra de audífonos financiación a su medida En noblemix.es somos líderes en marketing promocional y productos promocionales personalizados somos especialistas en la organización de todo tipo de eventos deportivos nosotros lo importamos o fabricamos nosotros lo personalizamos y nosotros lo entregamos trabajamos en intermediarios con lo cual el ahorro es insuperable les ofrecemos y garantizamos la máxima calidad al mejor precio Noblemix vuela ¿y tú? ¿vuelas? recuerda noblemix.es Dentista Elisa Isabel Guisado González mejoramos el diagnóstico de nuestros pacientes con un nuevo aparato de TAC con imágenes en 3D además de radiografías panorex y teleradiografías incorporamos a nuestros tratamientos la sedación consciente una alternativa segura y efectiva somos especialistas en blanqueamiento dental y ahora ofrecemos relleno de labios con ácido hialurónico en Dentista Elisa Isabel Guisado González cuidamos tu boca con la mejor sonrisa calle Padre Isaac Morillo 23 Averol es una empresa joven y con gran experiencia en el sector de la decoración descubre nuevas ideas para renovar tu hogar como estuco microcemento o pinturas decorativas y acabados en diferentes texturas maderas efecto piedra o ladrillo mármol te aconsejamos y asesoramos conoce todos nuestros trabajos buscándonos en Facebook Averol calle Niño Marchena 43